control control he estado pensando un poquito en lo que hemos visto este fin de semana en norteamérica y demás y he estado pensando en los chicos de la equipación original estoy hablando de fly quest el líder es este señor high que prácticamente allá donde aparece pues arrasa y hace un poquito lo que lo que le da la gana y me parece una reflexión la verdad es que bastante como decirlo bastante bonita no quiere decir la verdad luego pensando también un poquito en profundidad he dicho es que la verdad es que es que high me recuerda a los a los jugadores españoles y vosotros diréis por qué te recuerdas hay a los jugadores españoles pues yo os lo voy a explicar es muy sencillo porque high es una persona que a pesar de de su muñeca ha intentado ser lo más útil y lo mejor posible y los españoles intentan de la mejor forma posible tener una muñeca la verdad es que es una persona que a los jugadores está en la mejor forma posible que ¡Muy buenas a todos amantes del electrónico y bienvenidos a Esport Maníacos, el programa de eSports que siempre que tiene la oportunidad deja a Camil, a Leblanc y a Rengar abierto un poquito por el que dirán, ¿no? Un poquito por el, no, pues vamos a dejarlo abierto, siempre, ¿por qué? Pues porque nos apetece, porque en el fondo nos gusta que estar ahí en el centro de atención y que digan, ¿por qué este señor es tan tonto? Pues lo somos porque es mejor que estén pendientes de nosotros a que no lo estén, necesitamos cariño y para necesitar cariño pues me he traído, bueno me he traído no, ha venido aquí un montón de gente que me he estado dando cuenta yo que hay ahora y no sé que los ha invitado Bueno, señor Quentin, ¿los has invitado tú o qué a toda esta gente? No, ya sabes que por mí, si por mí fuera Buenas Tardes me quedaría solo en el canal contigo, así que, bueno y contigo porque si no no habría programa Claro, porque hay que tener el stream, si no estarías solo aquí Claro, entonces estarías solo Eso es, eso es, eso es correcto Señor Razablan, ¿tú qué tal, bien o qué? Va bien, ¿eh? ¿Va bien, eh? ¿Qué tal vosotros? Podría, pues yo bien, está control aquí toqueteando las luces, así que vamos bien, por lo tanto podría ir, podría ir incluso, pero nosotros estamos con el... Solo quiero, Juste, que confirmes que cuando juego me transformo, uno, en un feeder y dos, en un señor que se enfada Cuando juegas con Swain te transformas, el resto del tiempo eres malísimo Pero bastante malo, sí, sí, lo confirmo Eso es así ¿Puede decirlo Quentin? Que eso también es cierto Eh, no voy a opinar del nivel de Razablan, ni de Juste, ni de control como jugadores Perdona, perdona, bueno, bueno, vamos a opinar del nivel de Razablan Bondas metrolea, pero hace con estilo, por lo menos Yo jugando al LoL es un experimento social, como el Caranchoa Vamos a opinar del nivel de LoSan, que ayer se clasificó para no sé qué cosa A ver, no tiene mucho mérito porque se estuvo jugando contra franceses, pero... Los franceses que le tocaron la cara a Asus, dices, esos Eh, bueno... Ah, no, no, perdón, perdón, puedes seguir Asus es Taiwán y Taiwán es la LMS, nos ponemos a comparar Ah, vale, vale Dale, LoSan, ¿qué tal estás? Eh, buenas tardes, sí, bueno, a ver, el torneo de ayer era BO1, ¿sabes? ¿Era BO1? Quizá en BO3 o hubiese sido un 2-0, un 2-1, un 1-2, quién sabe O las dos Se ganó y ya está, pero era BO1 Y además era con tres Bans, así que tampoco tiene mucha relevancia Ah, era con tres Bans, no era con el que dices Voy a cogerlo, bueno, el que tú borras tú Hasta que no se, hasta que no simplemente el sistema Voy a coger la... O se hace de manera cutre, que yo creo que es lo que debería hacerse Aunque sea apuntado por privado En Skims es como lo hacemos, en un documento de Excel Por eso Nos hacemos una tablita súper apañada y nos vamos turnando Oh, porque si no es que... No sé No sé, que por cierto nos han dicho, oye, que Hay equipos de la segunda división De League of Legends De la... De esto, de la Superliga, que nos dicen Oye, mira, que nos están diciendo Que a lo mejor no ponemos los 10 Bans en segunda división Porque es malo para los fancas No os preocupéis, chavales Que si segunda división quiere 10 Bans Que tenga los 10 Bans Ya está, no pasa nada Es malo para los fancas Bueno, hay algunos que van a tener... Vamos a tener fancas de la segunda división Vamos a tener los 10 Bans Pero a lo mejor no tenemos fancas de la LCK Señor Bondal, ¿qué tal estás? Pues jodido por esto último que acabas de decir Pero bien, me lo tomo con humor A ver, yo creo que va a haber siempre una posibilidad De una manera o de otra De que podamos retransmitir las partidas en español Si no, si están negociaciones Estamos trabajando en ello Y el tema es que a lo mejor Está la posibilidad de poner un cooldown Como bien me dijo Metroide en el correo En plan, yo que sé, si partidos a las 9 Nosotros ponerlo a las 10, por ejemplo Claro, que ya... Yo creo que hay posibilidades Y si no, pues al día siguiente Yo creo que se puede mirar Y personalmente, yo sí que voy a buscar La forma de dar el contenido continuo De la LCK como estamos dando Igual no es en directo como lo estamos haciendo ahora Que creo que es más bonito Verlo en directo todos Sabes que hay un tema para hablar de eso Largo y entendido, ¿no? Ya, pero es que como No sé si voy a aguantar tus bromas Todo el programa Digo, pues me explayo ya Y pues si me tengo que ir antes En realidad tienes la... Pues es un buen motivo, la verdad No hay nada más que decir ¿Quieres decir algo más? Eh... Un beso Un beso Un beso para ti también, Rulo Aunque va a tardar en llegar ¿Qué tal estás, Rulo? ¿Estás bien? Sí, estoy bien Pensé que me traían a mí Para que hable mucho Pero ganó Bondal Eso también Pero Bondal habla mucho también siempre O si no, ¿por qué te crees? ¿Por qué te crees que escribe como 80 tweets diarios? O sea que porque... 80 al día flojo, ¿eh? De normal más de 100 Eso es verdad Eso también es verdad Eso también es absolutamente cierto Lo que también es cierto Es que hoy tenemos también Una enorme cantidad de temas Dame así caballeros O no, a menos que no quiera... Ah, si quiere YouTube Gracias YouTube En el programa de hoy hablaremos Pues vamos a empezar con lo de siempre Repasando lo que ha sido la jornada de hoy De la LCK Aunque ha sido una jornada La verdad es que bastante sencilla No nos vamos a engañar Así que va a ser como Hagan a ver este y hagan el otro Fin Ya está Krimpa Gracias por suscribirte Dice Quentin puto amo Juste paquete Cada uno tiene sus problemas mentales No te preocupes Krimpa Hombre, jugando a LOL Yo no sé si puto amo Pero que tú eres un paquete Vamos a ver Pero porque yo no juego Si yo estuviera jugando tanto tiempo Como juegas tú Pues a lo mejor sería algo Pero si juego solo los lunes Estos días Desde hace un montón de meses Pero digo al ordenador En general Pues no, cada uno elige lo que hace Juste Eso es cierto Ah El primer tema Vamos a repasar un poquito Lo que ha pasado hoy en la LCK Y de paso pues os seguiremos comunicando Que es lo que podréis ver a lo largo de estos días Bueno de estos días Mañana hay LCK Y ya está Ya hasta Hasta el jueves No hay nada más Pero bueno Tendremos que decir lo bueno que es Faker Y como mola Porque si no a Quentin Le salen bultitos Luego de hablar de Faker No puedes no Tú no te preocupes Que todo lo que Quentin quiera decir Si no te lo dice nadie Ya lo diré yo Correcto Por eso no te rayes Luego nos toca un poquito hablar De el fin de los fancasts Y vamos a hacer un poquito Repaso general De todo lo que tiene que ver Con el tema de los fancasts Pero luego contestaremos A una pregunta Que es por así decirlo El siguiente tema Vosotros veríais una competición Si no está en vuestro idioma Quiero decir Si no estuviera Bondal Casteando en español La LCK La veríais Si no estuvieran los de Razablan y compañía Haciendo la LCSNA La veríais Es una pregunta Que yo os lanzo Yo os lanzo La veríais Si o no Yo creo Quiero añadir un poquito más A tu pregunta Y usted Para que te contesten Yo soy de los que vería La LCK en inglés Cuando estaban Montidoa Ahora no Pues para permís Es un crack Es un crack Si si es un crack Pero depende del día Y depende del stream que tengas Si hay días que no tienes Ojenes Tienes Spot TV Y te comes lo que hay A mi es que me da un poquito De rabia El señor LS Porque sabe mucho de LOL Pero tengo la sensación De que No sabe castear ¿Sabes? Pero eso es normal Que es decir Hay mucha gente que sepa Análisis de LOL Que lo que le cuesta Es comunicarlo O sabe apuntar el focus Para darse al espectador Pero eso es normal Eso es con el tiempo Ahí no se le puede recriminar nada Eso es lo que hay Después de esto Que será un poquito El No se si el grueso Pero vamos Yo creo que le dedicaremos Más tiempo Porque al final Aquí estaremos dándole vueltas Después de la pregunta Pues tenemos más temitas Que comentar Dale control Dale control Que lo quiero ver Ah lo de la copa del mundo del LOL Que ayer se nos quedó Ahí un poquito A medias Y luego tenemos que comentar Un tema que salió ayer También en los foros de Riot Que seguro Que ya Algunos salió En el propio La propia conversación de Skype Salió Pero ¿Por qué van a hacer esto? Que es el rework A Rek'Sai Parece ser Que van a reworkar A Rek'Sai Y pronto Pronto Y algunos dirán Pero ¿Por qué reworkan A Rek'Sai? Si está bien Bueno A lo mejor hay que Estar un vistazo Y hay que meditar Si ha habido Otros campeones Que han reworkado Porque están demasiado bien A siempre han rápido A siempre han rápido Que lo que a Rek'Sai Que hacen que el knock-up Solo afecta a un objetivo Si no me equivoco Y que gane más AD Y que sea menos tanque O sea Hacerlo más un personaje Para divear y ofensivo De lo que se está jugando ahora Ahora lo veremos Lo que nos han dicho Pero quiero también Hacer un repaso De esto ha pasado En otras ocasiones Es decir Que reworken un campeón Que es bueno Prácticamente siempre Ahora lo veremos Porque hay un par de casos Por ahí Vámonos A repasar La jornada competitiva de hoy Y Bonda Espera, espera, espera ¿No dijiste ayer Que trataríamos hoy El tema de los entrenadores? Que hoy no Mañana sí Hoy no No, no, no Tú ayer me dijiste Tal Y yo no sé Si lo comentaremos mañana Bueno, pero eso Siempre que sí No, no No, no Mañana sí comentaremos El tema de los De los entrenadores Porque hay gente El que me propuso el tema Pues quiere venir Así que estaré por ahí Dándole el follo a la gente Diciendo Vente Y comentamos Y comentamos este tema Porque me interesa Y que me interesa Que sea un debate Pues con cierta Anticipación Por así decirlo Además mañana También viene John Arnau Del recién Ascendido Por así decirlo Equipo de segunda De Arctic Gaming Si no me falla la energía Arctic el que paga Arctic el bueno Los lobitos Hostia Ojalá 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 De Bar Simpson Y su hermano gemelo Ojalá Y luego Kick Vale Y luego Kick ha sido el otro equipo Que ha subido A segunda Normal Señor Bondalp Cuéntame un poquito Que tal La jornada De LCK de hoy Breve Creo que la respuesta Es breve Porque a pesar De empezar media hora Tarde el partido De Skatey Ha acabado A las once y pico Hemos tenido una pausa De 40 minutos Hasta la siguiente De O3 Pausa Que hemos tenido Un momento 50 minutos Me acuerdo yo De decir Coño 50 minutos Hasta la siguiente Y nada A ver Generalmente Skatey Dominando completamente La partida Rogue Tigers Que no es Ni la sombra De la sombra De lo que era Y por el otro Que es decir El partido es bonito de ver Si quieres ver a Faker Haciendo cosas Como las que ha hecho Con Casio Pella Que creo que ha sido estúpido Y se ha sacado La lengua de lo lindo En un par de ocasiones El uno contra cuatro Que ha flaseado en medio Y se ha llevado dos por delante No sé Jugadas muy bonitas Por parte de Faker Y un Skatey Jugando de maravilla Y Huni Otra vez brutal No sé Por ganar el MVP A Faker En las dos partidas Cuando Huni Está siendo quizás El jugador revelación De esta temporada Y el pilar Indispensable Para el Skatey Y por el otro lado El equipo de Samsung Galaxy Que creo que ha jugado A un nivel brutal Y se ha llevado por delante MVP Las dos partidas El solito prácticamente Yo tengo entendido Que en ese partido Ha sido MVP El que No tenía mucha idea De cómo funcionaba la vida Eso es lo que yo El segundo partido No lo he visto El primero sí Pero también te digo Que el primer partido El Skatelecom T1 Contra Rocksteiger Ha sido como Vamos a hacer lo que nos dé la gana Y el segundo también Pero porque MVP Parece que no Que no atinaba De ninguna manera Sobre todo Había carcajadas En torno al midlaner De MVP Ian Porque tenía un Corki Que era un poquito Como para Ponle pilas Que no te funciona el cacharro Sí Era un dron De los viejos El Corki de Ian Pero también creo que No se le puede achacar a él Lo que hemos visto en la partida Lo que hemos visto realmente Es que Crown Ha jugado fuera de sí O sea Crown ha tenido dos partidazas La primera con Oriana La segunda con Con quien ha sido este Que no me acuerdo el nombre Con Talilla Que ha estado sensacional Quiero decir Le viene un Sion Por la espalda Con la definitiva Que va a cargar a cuatro De su equipo Y a levantarlos Y mete el muro de Talilla Justo en extremis Para parárselo en la boca Quiero decir Le ha salido todo Es una partida que te sale todo Pues a Crown Le ha pasado dos veces seguidas Ese es el resumen MVP No tiene mal equipo Creo que Ed Con Sion Está sensacional De hecho se lo banean En la primera partida Pero simplemente Crown ha jugado Muy muy bien Y han jugado Han ganado hasta con Ambition Los de Samsung Para que te hagas una idea Es verdad Que solo ganaban con ¿Cómo se llamaba el otro? Haru Haru Han jugado Que tiene nombre de perro ¿No? Eso es un nombre de perro En la primera partida Han jugado con Haru Y con Tiz Se llama En la de Curry Y en la segunda Se acaba Haru Y a Ruler Mira Ahí lo tenemos Quentin Algo que comentar De las partidas de hoy Algo que quieras decir Sobre Faker Una vez más Exhibición Eso a ver Hoy ha sido una exhibición Hay otros días En donde tú ves a Faker Más en plan Tiroririrori Pero hoy ha sido una exhibición Cuando la categoría El partido te permite No te digo Si juegas contra el último Presumiblemente último Pues juegas Si juegas contra KT Ya verás como contra KT Le cuesta un poquito más ¿Cuándo es el de KT? El 3 y el 5 de marzo O el 2 y el 5 de marzo Hay 3 días de separación Entre ellos ¿En serio? Lo teníamos mirado De la primera jornada Exacto El último de la isla Y el primero de la vuelta Eso ya te da igual Que ya te digan Que te prohíben hacerlo Bueno Que a lo que iba Ese día acabó en prisión El calagozo Que no sé Es que es lo Lo de siempre Es lo de siempre En SK Telecom Juni parece Dios O sea Y lo digo de verdad Top KBA Lleva de la competición Con un K de 18 Más o menos Está jugando muy bien Toma decisiones Que no son cuestionables Mata en línea uno para uno Es league game Pues no sé Bien Y ya está ¿Cómo ha conseguido en un mes Lo que no ha conseguido Ni Europa o Norteamérica En dos años? A mí me ha parecido Un poquito de Yo qué sé De cachondeo Lo que he visto hoy Demasiado fácil La partida Pero vamos a ver He visto a Juni con Maokai Casi haciéndose a Fiora Y usted te voy a hacer una pregunta No y sin casi Y sin casi Que le ha matado Y usted ¿Tú a SK Telecom Le has visto los últimos años en Corea? Pero tú lo veías Tan dominante Como lo hemos visto Con Marin Con Marin El split de verano aquel Iban 17-0 Y ganaron todas las series Menos Tia y Entus 2-0 Y contra Tia y Entus Perdieron Que fue la peor partida Que le he visto ya Faker en años Y te invito a que lo busques De todas formas Hace tiempo que no se veía El top liner de SKT Empezar tan bien una temporada Y luego Y luego esas otras Tanto Dios como Marin Han tenido adaptaciones Como bien dice Rosan En general Horribles Juni de momento Mejor que ellos dos En los inicios Pero brutal Y adaptándose más al rol A lo que le piden Yo creo Sí, sí, por supuesto Que la gente se acuerda Solo de Marin En el Mundial Y en los últimos meses Pero al principio Lo quería fuera todo el mundo Eso es No, no Bueno Aquí lo hemos dicho Y en cuanto a Juni Es que lo que digo El tío sabe que allí Es uno más Y cuando digo uno más Probablemente sea el quinto mono De hecho Porque los otros cuatro Creo que tienen prioridad Claro, pero es el quinto mono Cuentín Pero está siendo autosolvente No, pero si lo digo Como algo bueno Porque el tío sabe Cuál ha asumido su rol Y está haciendo de puta madre Llevamos tres partidos Vale Sí ¿Y qué? Y ha jugado Maokai Poppy Y Gunplank Así a destacar Y lo ha hecho Sensacional con los tres Y ha estado Eso, bien Muy bien Juni ha estado muy bien No sé cuándo vuelve a jugar Bueno, Secate jugará La semana que viene Supongo Ya sabéis que hoy Solo hay dos días Por el año nuevo lunar Si no me falla la memoria ¿Es así? Hoy y mañana Es correcto Es correcto Ese debería ser nuestro año nuevo El de los ispons Claro Claro Hay que hacer la adaptación aquí ya También te digo que Para lo que trabajamos Tener un día de fiesta Es un poquito de risa Bueno, yo me lo pillo Se ha suscrito Rodri Por decimoquinto mes Consecutivo Dice Esos LEDs de fondo ¿Los he pagado yo? Pues puede ser No son LEDs Es el estado de ira Es mi estado de ira Que inunda esta habitación Ahí está Es mi estado de ira Más enfurecido Más maníaco Ahí está Ahora estoy enfurecido Ahora estoy plácido Estoy en época de paz Me estás recordando Al Pikachu de Pokémon amarillo Iracundo 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 ¿Pero qué hace, tío? Iracundo ¿Está bien acundo? ¿Qué un problema? ¿Qué tal de las luces a tonto este? Espera tú Por cierto Después de lo de hoy ya Juni 23,67 de KDA Pues ahí está Pues está muy bien Eso es para la que tenemos Hablando de datos Me gustaría preguntaros Si alguno de vosotros Porque ayer vi un blog Bastante curioso Y me gustaría Hablar con vosotros Voy a lanzar la pregunta ¿Ha habido Más diversidad Que en la primera semana Esta primera semana De 2017 Ha habido más diversidad Que en la primera semana De 2016 Y del 2015 juntos ¿Sí o no? Claro Claro, pero es que era lógico Que iba a pasar esto Bueno Pues espérate Tengo los datos por aquí Campeones jugados En la primera semana De la Season 6 63 campeones diferentes Que por cierto Se acaba de suscribir SonridD Por no sé cuántos meses consecutivos A ver dónde lo pone 15 meses consecutivos Que eso sabes Que no pone ni un texto ni nada En fin 63 campeones En la primera semana De En la primera semana Competitiva De la temporada 6 En 59 partidas jugadas ¿De acuerdo? En la temporada 7 En esta primera semana Se han jugado 70 Se han jugado 72 Campeones únicos En 90 partidas Sí Hay una cosa Hacedos la idea Que hay 52% De partidas más jugadas Que en la primera semana De la Season 6 Y hay Un 14% Solo un 14% Más de campeones Para que luego Digamos sobre la diversidad Dale Rulo Sí Que igual A tener en cuenta Es que cuando decimos diversidad No nos referimos Solo al número de campeones Sino también A la viabilidad De cada uno de estos picks Porque Sí Vos ves que Qué sé yo Maokai lo piquearon 61 veces Bueno Porque es el tanque Más fácil de jugar Pero Ilawi tuvo un solo pick Y sin embargo Funcionó de puta madre En esa partida Cuando la jugaron O sea Hay una viabilidad Viabilidad muy amplia En términos de que Sí Puedes sacar Algún pick Medio raro Que funciona igual Porque El meta te lo permite Y eso es lo que más se destaca De que antes Estos picks Que eran una o dos partidas La mayoría Perdían todos los games Porque no salían Ahora la mayoría De eso sale De hecho Mira Hablando de los números De los pequeñitos Que dices tú Por ejemplo La top lane Y la hoy ha funcionado Que jugó Flaxi Si no me equivoco Darius ha funcionado Salió Darius En la liga china Contra Camille Y ganó Darius Jax perdió Sion Que hoy ha perdido Su primera partida Tenía 100% de win rate En manos de Iridi también Y en la botella Lo mismo con Cilean Por ejemplo Que Cilean se ha jugado Como contra de Malfajar También ha funcionado Y lo que dice Rulo Es cierto A lo mejor se probaban Más cosas a principios De la temporada pasada Pero eran probar cosas A fondo vacío Que a lo mejor era Me la juego Y salía estepitosamente mal Por lo pronto Estos picks Entre comillas Nuevos o novedosos O de las de la manga Que se están sacando Están funcionando Porque estamos averiguando El meta También te digo una cosa De la season 5 a la 6 Creo que el meta Cambió mucho menos Porque era el día Los AD Carries La temporada de los AD Carries Como usted dice Que se jugaba Graves Jungla Graves Top Queen en todas partes Corki en todas partes Y demás Y en este meta De ahora No tenemos tantos Picks entre comillas Nuevos Que pasan De un rol a otro Bueno El Rumble se ha jugado En Top y Jungla En Jungla un par de veces Es cierto Pero no deja de estar No deja de ser un recurso Bueno eso Pero vamos El tema es ese Que yo creo que la diversidad En cuanto a porcentaje Como dices tú Just es menor Pero creo que el meta De la season 6 Favorecía más a esa diversidad Que Pero a ver Luego aparte hay que analizar Más cosas Cambio de formatos Cambio de partidas Se juegan más que antes Mucha más Yo he visto A una cosa que también habría que destacar Es las posiciones en las que se juegan ciertos campeones Ah y por cierto No está aquí anotado Y usted se ha jugado Sindra Support Hoy por ejemplo Correcto A lo mejor sacar conclusiones De no es que la primera semana Tanto de la tal Pues bueno Con un 54% más de partidas Solo hemos visto 9 campeones más También hay más campeones Quiero decir 4 campeones más Salen más campeones Algunos son muy fuertes Aunque en algunos equipos De ciertas regiones Los obvien No dejan de ser campeones Fuertísimos Y eso se nota Quiero decir Si tú añades un campeón fuerte Como puede ser Camil Al repertorio que hay A los 130 y algo Creo que hay Pues es otro más Que vas a tener añadido Más allá de lo que te salga en el meta Eso también cuenta De un año para otro Más cositas que queréis comentar Ya iremos viendo A lo largo de las semanas Cómo evoluciona el meta Si a mí me gustó mucho La idea de De poder sacar campeones Como Ilawi Para Para contrarrestar Ciertas cosas que Un equipo vea muy claro Que iba a suceder Creo que eso fue un movimiento Muy inteligente Por parte de De Giants Y creo que con el paso de las semanas Irán saliendo campeones Irán saliendo Multitud de campeones Para ver Para todo esto Vaya Es decir Se va a ver fuerte esto Lo van a intentar contrarrestar También te digo Que a lo mejor Haces falta Nerfear un poquito A estos campeones Que están rotísimos ¿Por qué? Porque es que es eso Ahora mismo tenemos Corregidme si me equivoco Te voy a preguntar a ti Losan El hecho de que haya Tres bans prácticamente obligatorios Prácticamente ¿No hace que Que se reduzcan Las posibilidades del draft? Eh Sí Me lo estoy inventando A ver Sí hace que se reduzcan Las posibilidades Lo que pasa es que Estamos viendo que Ciertos equipos Algunos equipos Utilizan el hecho De tener que manejar tres Para dejar dos abiertos O forzar O de esa forma También el lado azul Corre un riesgo Es decir Tú sabes los bans del lado rojo Pero el lado azul Es quien tiene que elegir Cómo va a empezar el draft Cuál va a ser el first pick Hay suficientes campeones Que son power pick Ahora mismo Como para hacer Una buena rotación de dos En la primera del lado rojo Luego vas a tener Un first pick Y otros dos last pick Quiero decir El lado azul en ese sentido Tiene ventaja al principio Pero entre comillas Quiero decir Tú tomas la iniciativa Pero si te equivocas Ese lado azul O tomas una mala decisión Al principio Lo vas a arrastrar Durante todo el draft Porque la ventaja Del lado azul Sobre todo es al principio En cuanto a iniciativa Y llevar el ritmo De esa fase Y también los han Para añadir Que tienes esos tres bans Casi obligatorios Como bien comentabas tú Pero que La fase de picks y bans OP de cojones No tiene el lado rojo O sea por lo de elegir El último pick De primera rotación Elegir el siguiente ban Elegir el siguiente ban Y luego poder piquear También No sé Son dos last pick Un first ban Un first pick Y el lado azul Tiene un Un first pick Algo más que queréis comentar Sobre esto Ya volveremos En el futuro A ver que tal evoluciona 7.2 Que sale mañana Bueno esta madrugada Esta tarde saldrá El 7.2 Ya tenemos parche Claro Cada dos semanas Y van a bufar Escuchad Van a bufar La letalidad Ahora empieza Con un 40% De penetración Por así decirlo Y va a empezar Con un 60% Escalable Hasta el Hasta el 100% A nivel 18 Del objetivo Contra el que te enfrentas Eso significa Que todos los campeones Que usan letalidad Van a recibir un bufo Puede ser que bastante Sugerente A ver si alguien Consigue sacar Los números Por ahí Porque tengo curiosidad Estaban ya Yo creo Justo que el cambio Más importante A raíz de la letalidad Es que a lo mejor El rol de AD Carry De utilidad Delega un poquito De Ace Varus Como estamos viendo Y vuelve a verse Un poquito más allí Y desde la top lane Vamos Si ya estaba La presencia de Jace En un 70% Casi en Corea Va a aumentar Porque el Jace Es un campeón Que va a full letalidad Y con esos bufos Seguramente pues Destruye bastante más Qué curiosidad Por ver cómo aumenta El daño Una vez que aparezca Que aumente La letalidad A ver si vamos a tener El cambio de metas Por un parche Por toquetear unos números Que entonces Nos vamos a leer Claro que lo vas a tener Lo vas a tener Me voy a partir la caja Que es lo que yo nunca entiendo Porque con este maldito juego Se hace eso Pero bueno Yo lo de los parches Cada dos semanas O sea Yo lo de los parches Cada dos semanas No lo entiendo No, Quentin Es que Camil está como está Pues tío Se le mete un puto hotfix O se mete un parche gigantesco Cada dos meses Creo que no tocan mucho a Camil Pues pues nada No tocan No tocan a ninguno De los campeones prioritarios No tocan a Camil No tocan a Camil Camil no tiene nada En PBE no tiene nada Al menos No tiene nada de nada Oye A ver A ver por partes Primero El PBE no tiene que ser oficial Que parece que eso no se olvida En el 99 En el 99 Por el de los casos Quentin Lo que está en el cycle round Es lo que sale Es lo que sale Efectivamente Pero de eso no tiene por qué pasar Segundo Yo lo de los desarrolladores del juego Eso es una guerra que tenemos perdida Yo no sé si juegan a lo que ven Porque alucino en colores Cada día más Y Y lo de los parches Cada dos semanas Pues A mí eso sí me gusta A mí no A mí no A mí me parece que con uno al mes Tienes de sobra O con uno como dice Quentin Cada dos meses O mes y medio Que sea grande Tienes de sobra Just hay un problema Los equipos no pueden desarrollar un meta Que no está establecido Y te cambian día a día Y si a de por sí son malos Pues encima van a peor Esto ya lo hablaremos Mañana pasado Cuando tratemos el tema del Del meta Pero voy a dar un poquito En brevemente mi postura Que hay que entenderlo No como un juego competitivo Sino como Lo mismo te digo en solo Q Y Y no sé A mí Para mí el problema resulta No haber cambiado Prácticamente nada El meta Con el paso De temporada Y luego de repente Un cambio Como pasar La letalidad Del 40% O 60% inicial Puede hacer que cambie Radicalmente El meta Lo cual Pues eso Es lo que a mí me molesta Pero que vayan toqueando cosas Pues mira Pues La verdad es que no Ya lo veremos Ya lo veremos Cuando salga el parche 7.2 Y tengamos la confirmación oficial Y también le podamos Echar un vistazo A Warwick Pero ahora lo que quería comentar Además de darle las gracias Vamos a dar las gracias A NVIDIA A Pixelbar Y a Bultaco Que está por aquí Y a todos vosotros Que es guapísimo Y de paso Si compartís el stream Con sus insultos y sus cosas Ya sabéis que Que os compartimos Y demás De aquí De la combinación esta Podéis prácticamente insultar a cualquiera O sea que no No os preocupéis ¿De acuerdo? Os ponéis el link Y os compartimos Oye y usted que eres tonto www.trix.tv Barres por maníacos RT RTAso Fácil y sencillo Y para toda la familia Lo que os quería comentar El tema que quería tratar ahora Es Es el tema de Que Riot Ayer envió Un Un correo Diciéndonos que Posiblemente los fangas Tengan que cerrar En un 99% De posibilidades En un futuro En un futuro próximo Próximo Cercano Eso Cercano Bueno Si Dentro de poco Os vamos a contar Contar un poquito Y Bondal Me puede corregir Pero vamos Esta es por lo menos La historia Desde el punto de vista En el que yo La Como la La he Vido yo Nosotros comentamos De hacer De hacer lo del Fancast Y demás Y nos Y nos fijamos En las normas Que había en Riot De toda la vida Hasta verano Prácticamente Hasta invierno Ah sí Verano-invierno Del año pasado Es decir Mientras no haya Una red de transmisión Oficial Y mientras no haya Publicidad Ni nada Puedes hacer un fancast De cualquier competición Perdona Yuste Dime Mientras no haya Publicidad No Mientras tú no cobres Por el contenido Que estés haciendo Mientras sea accesible Para todos los usuarios Sí A mí me decían Que nada Ni publicidad Lo pone en la web Que nos adjuntan En el correo Yuste Vale Pues vale En el ¿Cómo se llama? En el legal jibber jibber En ese link de Riot Eso también Eso también es ¿Cómo se dice? Es Es interpretable Porque tú puedes interpretar Cobrar Como solo Cobrar Por hacerlo O como poner publicidad Para No, no, no Por cualquier cantidad De impactos Yuste Te equivocas Pone que El contenido Este gratuito Para cualquier persona Que quiera verlo Una persona viene A nuestro stream Puede ver el contenido Sin pagar Sí, punto Aunque yo luego En el stream Tenga una foto mía En pelotas Diciendo Dame dinero Aunque yo tenga eso Que no es el caso Aún Puede verlo Porque es gratis Para él Después dice Específicamente también Habla de la publicidad Por eso Dice específicamente Que Sobre el tema De publicidad Puede tener Lo menor posible Dice Pero puede tener Claro Que no sea inclusiva Que no te prive De ver Claro Que la publicidad No llegue a ser Intrusiva Pero puede llegar A tener un mínimo Eso sí Luego Luego pues Prácticamente eso Lo que avisó Riot Que avisó Riot Prácticamente a Bondal Fue Diciéndole Oye mira Que Sabemos que hay Que tú Y otro grupo Y hay más gente también Que quiere hacer El fancast Te aconsejamos Que no lo hagas Porque Es posible Porque no sabemos Lo que va a pasar Con el fancast Este año Si lo quieres hacer Cosa tuya Eso fue más o menos así ¿No Bondal? Fue como Te aconsejamos que no lo hagas Porque no sabemos Que va a pasar Claro A ver Dice eso Te aconsejamos que no lo hagas Pero Como bien pone en su correo Dice Habéis aprovechado la incertidumbre De que no saber Si sí o si no Para algunos hacerlo Y pone guiño guiño Cosa que es verdad A mí Yo le mando un correo muy Pero me refiero El primero que te enviaron El primero que te enviaron Fue el de Oye Que te aconsejamos Que no lo hagas Porque no sabemos Que va a pasar A ver Un segundín Te lo digo De tal cual Y luego ayer Enviaron un correo En el que dijeron A ver Damas y caballeros Dijeron Oye Que todos los que estéis Haciendo a grupo Todos los que estéis Haciendo Estos distintos Fancast Os lo agradecemos Muchísimo Y demás Pero un 99% No se va a hacer Como ya os dijimos Pues No era nada seguro Y vosotros decidisteis Hacerlo de forma proactiva Porque en realidad Ni podíamos Ni tampoco Río de España Quiere prohibir Este tipo de 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 práctica Aunque no tenía Ningún tipo de Confirmación oficial Y recomendaron No hacerlo ¿De acuerdo? Y Juste Quiero dejar claro una cosa Para toda la gente Que nos escucha en general Que esta decisión De cerrar Fancast No tiene nada que ver En absoluto Con Río de España Porque ya he visto A más de uno diciendo Que es que Río Le da toda el VP Que es que Río No promueve esto Que es que Río No, no No tiene nada que ver Esto con Río de España Y creo que quede muy claro Porque de hecho En mi caso Por ejemplo Ha venido Sari El otro día Ha estado también Sari No viviendo por los partidos Con nosotros Y comentando la partida A ellos Por así decirlo No voy a decir Que les apasiona Pero vamos Que está bien Tenerlo en un idioma español Pero no tiene nada que ver Con Río de España Esta decisión Esto va más De Riot Games como tal Con el acuerdo que tiene Desde diciembre Con la nueva empresa Que va a llevar Todo el tema De transmisiones y derechos No depende de ellos Quiero que quede claro Porque hay mucha gente Tirando hate por tirar Y no es que de repente Hayan dicho Oye les va bien Se los vamos a cortar No, ellos recomendaron Recomendaron Que no Que no lo hiciéramos Y ya está Ellos dijeron Mejor que no lo hagáis Y ahora nos han dicho Oye que posiblemente Tengamos que cortar Y ya está Explicad que es un fancast Vale Vamos a ver Te explico No te voy a explicar Lo que es un tío vivo Porque a lo mejor te lían A ver Un fancast es Una retransmisión Hecha por fans O sea No hay retransmisión oficial Una no oficial Como es el caso De la LFK No hay retransmisión oficial En nuestro idioma Pues yo cojo La retransmisión En inglés o en coreano Depende del día Según me dé Y yo comento Encima de esa retransmisión Para dársela en español A la gente Que la que prefiere Ver en español Sin ánimo de lucro Obviamente Es mi canal de Twitch Me estoy forrando Es mi canal de YouTube Ya tengo un euro con veinte Me estoy forrando Vamos Que simplemente hacerlo Pues for fun Y para atraer la competición A nuestro idioma Vaya Y punto Es Pero en resumen Es una competición Es una retransmisión Hecha por fans Punto final Ahora La pregunta es Y Yo tengo un punto de vista Que supongo Que la gente de chat Me dirá Juste no tienes ni idea Pero no la voy a dar todavía ¿Cuál es Vuestra opinión Respecto a que Riot Pues no deje hacer Los No deje hacer Estos fancasts Ahora también Tengamos en cuenta una cosa También huele A que habrá A que algo habrá A lo mejor no hay nada A lo mejor no hay absolutamente nada Pero Pero que os parece Que te parece la Bondalf Como afectado Que te parece A ver Me molesta Porque creo que se está creando Comunidad chula Tenemos a muchas personas Y cuando digo muchas Muchísimas personas Por las mañanas Que no verían la LCK En inglés Y mucho menos en coreano Y entonces lo que quieren Es pues escucharla en castellano Porque Es creo que es la competición En caso de LCK Más bonita de ver La que más puedes aprender Y tenerla en tu idioma Pues hay mucha gente Que la acerque y la ayuda A mí Entiendo a Riot En muchos aspectos Quiero decir Bueno a ver No No los entiendo en tantos aspectos Pero entiendo la parte De que les pueda molestar Que hagamos el fancast Porque a lo mejor Nivel de calidad Que estamos representando Su juego No es el que Ellos quieren También depende del fancast Yo sé por ejemplo En el mío a nivel personal Que sí que está apañado En cuanto a producción Se refiere Que es muy sencillito Pero oye Cubrimos un mínimo de producción Y traemos a gente que sabe Y por lo menos La gente está contenta con nosotros Pero a lo mejor No es el caso de todos Y es verdad Es verdad que A lo mejor sí que pierden Viewers por nuestra culpa Porque a lo mejor Hay gente que la vería En inglés Aunque fuera muteada Ojo en coreano Gente que la vería En la retransmisión oficial Y se pondría música de fondo Se pondría a jugar O lo que sea Y por tenerla en castellano Pues no la ve Pero yo creo Que lo único importante De esto es que Riot Debería replantearse Riot Games Ya no Riot España En general Al menos habilitar el fancast Un fancast oficial No sé si me explico Suena un poquito Contradictorio Pero sí que permitan Por selección Con unos mínimos Unos estándares mínimos Tanto de nombre Como de saber del juego Como de producción Para poder traer competiciones A nivel internacional A nuestro idioma Yo creo que eso debería hacerlo Porque quedaría mucho más claro El contar con el apoyo de Riot Creo que ayudaría mucho A tomar estas cosas más en serio Y hay gran parte De la comunidad española Que quiere ver competiciones internacionales Y que no puede Porque no están en su idioma Que no todo el mundo sabe inglés O no todo el mundo está dispuesto A tragarse una competición en inglés Creo yo Vaya Un segundo Te voy a dar paso Pero hemos puesto ya Desde 10 por maníacos La pregunta ¿Veríais una competición Si no se retransmitiese En vuestro idioma? Esa es la pregunta Que ahí os lanzamos Y que al final del programa Veremos a ver Qué tal las votaciones Pero bueno Ahí os lo dejo A ver qué comentáis Quentin Dime Yo tengo una opinión Yo tengo una opinión muy contraria A lo que en general Voy a escuchar hoy seguramente Bueno pues todo es más o menos La misma que la mía Casi seguro Y es el tema de que los fancas ayudan Los fancas contribuyen Ni tal Es decir Yo no creo que hagan nada de eso Ni crear comunidad Ni contribuir Ni leches Es decir Si creo que es bueno Para el público Tener en su idioma Las partidas O el poder disfrutar Del contenido Pero a día de hoy Cuando se han comercializado Los derechos Por 200 millones de dólares Que no hablamos de 4 duros O 4 perras A Riot No le interesa Tener productos televisivos Como estos Lo siento mucho No tienen producción En su gran mayoría Y aquí hablo en general Si alguno interpreta Que me meto con él Me lo puede decir Y podemos hablar de ello No en su gran mayoría Los streaming Ya locales Que podíamos hacer nosotros O el VP O Gaming Millennium TV Etcétera Probablemente tampoco Cumplan ese mínimo Nos acercamos a Aparte de eso Falta contenido televisivo Que es lo que quieren retransmitir Segundo O con este tema Ahora va a encargarse Un tío de la Bundesliga De los derechos Un tío que viene De una producción televisiva Que es la hostia La Bundesliga Por si alguien quiere verlo Entonces ese tío No se va a andar con mierdas O le vale o no le vale Y evidentemente La gente invierte Para recuperar su dinero A día de los fancas en general Hacen una mala imagen Del League of Legends Por una razón muy sencilla Porque hacen ver Que el propio contenido La empresa O quien sea No se puede permitir Un mínimo De calidad televisivo Para retransmitir Sus competiciones En los idiomas Nos guste o no nos guste Ahora ¿Queremos debatir Que esto es bueno Para la comunidad? Sí, es bueno ¿Queremos hablar De que está bien Que cada uno Puede hacer las cosas Como quiere? Eso no es cierto Porque si queremos Profesionalizarnos Nos profesionalizamos A todos niveles A mí eso de que un tío Coja la señal Porque le apetece Que insisto Estoy hablando en general No hablo ya Del caso de Bondar Que se que más se ha ocurrido Con diferencia En mi opinión O el de Leagremaníacos Pero a lo que voy A mí eso Personamente Yo soy la empresa Y los cerraría todos Y demasiado han hecho Que no han mandado Ningún canal Y no han pedido Los derechos A ningún sitio Pero también hay que tirar De memoria histórica Porque no Nos olvidamos De como surgió La LPL Porque la LPL Surgió de un fancast Donde se lo curraron Donde estuvieron Trabajando día a día Crearon como un día Y dijeron Hostia Que hay viewers Ah pues Vamos a hacerlo oficial Porque no lo está haciendo nadie El streaming de la LPL Y el caster que tienen Ahora en Norteamérica Más de lo mismo Si El stream de la LPL Surgió con un fancast Esto no hay que olvidarlo Que si hay que tirar de memoria Pero es que a lo mejor Eso era hace 4 años O 3 Losan Esto no es de hoy Si puede ser Pero quiero decir Si la comunidad Pide un contenido Y no se da Y no se si se va a dar rol O si se da Pues oye ok Es tu producto Y puedes hacer lo que ya Pero si no lo das Yo creo que es tirar piedras Contra tu tejado Es perder la audiencia Por perderla Lo siento mucho Ahí se puede entrar Lo siento mucho Yo eso no lo veo así Yo voy a dar De un segundo Voy a dar mi opinión Y luego sigo dejando A mi hay varias cosas Que me escaman Del tema fancast ¿Vale? No consigo entender Por qué la gente Está Como decirlo Tan sumamente enajenada Con los casters del VP Con los anteriores casters de SL Y a veces con Quickshot Y luego Nos conformamos Con cualquier persona Que comente La Bueno voy a decir La LCK y LPL Porque es lo que se hace Cualquier liga La LCK y la LCSNA O cualquier liga Por el fin de que se haga En español Es decir Me parece contradictorio Exigir Es que Que malo es Que lo quiten Y luego Metemos a gente Ultramateu Que no tiene ni puta idea Y te metes a escucharlo A mi eso me choca Me choca Poderosamente Sinceramente Sinceramente Hombre y usted Yo no sé Yo a mi a nivel personal A mi con No digo que me he traído A Ibai conmigo Bueno ha venido Quentin Eso tampoco dice mucho El nivel Pero quiero decir Correcto Fuera bromas Fuera bromas Quiero decir Conmigo ha venido Rulo Que sabe del juego Del juego Perdón Ha venido Lossan Que también se analiza Se sabe del juego Ha venido Shiko Ha venido Quentin Yo por lo menos Tengo que traer Un poquito de contenido Más de calidad Hay mucha gente Que me ha propuesto Y cuando digo mucha gente Son varias decenas De personas Que me han mandado correos Me han mandado currículum Me han mandado Su currículum De verdad Su currículum O sea donde vive DNI y todo Para mí Y eso Perdona y usted Y eso yo lo rechazo Directamente Porque creo que No es el contenido Que yo quiero dar Yo he intentado Hacer un contenido A nivel de casteo Más profesional O por lo menos Con gente con experiencia Y eso influye A mí no me traes A mi canal Una persona Que no tiene idea de LOL Que su voz no es buena Para comentar O que la gente no aguanta He tenido a gente Que sí que funciona Y de hecho Cualquier persona Que se haya pasado por mi estilo Puede ver Que el chat Es de lo más limpio Siempre hay un son normal Porque entre 4.000 personas Siempre hay un son normal Eso es ley Correcto Pero la gente es súper limpia Súper agradecida Y yo que sé Creo que no Que la gente jatea por jatear Es que también En nuestro team Que hay 2.000 personas Vale Luego te vas a ver El WPK Hay 25.000 Coño Pues si por 4.000 hay 2 son normales Y 25.000 mínimo Hay 5 veces más ¿No? Sí Entonces pues ya está No hay más Para mí ¿Cómo decirlo? A mí me resulta ¿Cómo decir? A mí eso A mí es que me resulta Contradictorio Sinceramente Para mí hay una contradicción En todo eso Que es como Pues no Os consigo entender Eso Eso Por una parte No sé Qué opinarán los demás También hay otro Que dice Es que Sirve para practicar Practica en tu casa Quiero decir Exacto De todas formas Si se exige una profesionalización Y unos mínimos Supongo que se exigen También para todos ¿No? Porque luego Cuando vemos gambadas En streaming oficial Que son oficiales Que no son fancas ¿Qué pasa con eso? ¿Dónde están los mínimos ahí? A ver También tengo una cosa No entiendo Porque ocurren hasta En los ingleses Es que ahí Estás entendiendo ¿Cuál es el mínimo De calidad que dices tú Losan? Claro Es decir Yo por un lado Digo eso Y luego por otro lado Tampoco puedo entender Cómo a LVP Con todos los respetos A LVP Les dejan hacer Lo que hemos visto A día uno Que es La cartulina detrás Como dijo Como dijo Ander creo Ander o Ibai Y en la mesa esa Pues más o menos Puesto a su manera Pues no No consigo No consigo entenderlo Y luego Bueno Los 20.000 fallos De retransmisión No pasa nada Es decir Quiero decir Pero ya más aparte De eso Esto es La evolución natural De una industria Que también A nosotros Nos puede costar entender Es decir Al aficionado medio Le puede costar entender Porque a lo mejor No tiene conocimiento De lo que es una empresa Ni de lo que es una industria Pero chavales Esto va a ir De la siguiente manera Va a ir a peor De hecho No va a ir a más Claro Es decir ¿De qué competiciones Puedes hacer Fancas? Antes por ejemplo De Counter Strike Se podía hacer De prácticamente De prácticamente Todo Hablando ayer con God Decía Intenta tú hacer El streaming Fancas De cualquier cosa Y te van a Dar un Te van a Achapar Van a ir los Geos La organización A mí me gustaría Dar un apunte Por una cuestión Que dicen Que dicen En el chat Y es el tema De cómo empecé yo Cuando yo estaba En Radio Las Leyendas Radio of Legends O como quiera llamarlo Cada uno Nosotros teníamos Un mínimo de calidad Muy mínimo Muy cuestionable Si quiera llamarlo Como calidad Pero eso no hace Que no hiciéramos Streaming oficiales Las IEM eran oficiales Las LCS eran oficiales Con derecho Adquirido por parte De tanto SL Como Como si tocase Riot O las Gamescom O lo que fuese En su momento Y a día de hoy El problema es que El derecho a la licencia Ha cambiado mucho Insisto Es que esto El problema es que Aquí lo estamos viendo así Porque los Fancas En España Han surgido mucho Te digo yo Que la mayoría de los países Que no hay Les da igual Y de hecho Para la industria es bueno ¿Por qué? Porque si se va a poder Comercializar todo Se comercializa todo Ser profesional Implica también estas cosas No puede hacer todo Pitorreo y jauja En otros países En otros países Les da igual Que no haya Fancas En su idioma Cuentín Porque no descubro la rueda Cuando te digo Que justamente en España La gente no sabe inglés Comparado con otros países Vale Pero eso No hace Que no haya Usted lo dice Por experiencia personal Hace que sea Mucho menos importante Y que se busque Menos la proactividad Ya que No tengo El mismo público Cuentín Que no me vale eso tío Ah vale No me vale Porque ahora resulta No te vale en qué sentido No te vale En el sentido de que Si al final Tanto interesase Lo haría más gente Que me dices Que es porque La gente sabe inglés Vale Pero es que aquí No hablamos de eso Hablamos de que El Fancas en cualquier caso En mínimo calidad Que ellos van a pedir No llega Nos gusta o no Es un hecho A ver No 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 Simplemente quieren cortar Simplemente quieren cortar Y decir Claro Esto es algo Ahora te doy turno Esto es algo Para Para retransmitir Y dar Una mínima calidad Y es algo Que nos estamos currando Y seamos sinceros Señor Bondal Tú Y aparte Yo Esto lo digo Sin ánimo de lucro Sin ánimo de lucro Pero el euro El euro de Youtube Lo tienes Sin ánimo de lucro Euro con 40 Creo que llevo ya El euro con 40 de Youtube Lo tienes Yo voy a decir una cosa Vale Aquí todo el mundo Quiere ser Quiere ser Sin ánimo de lucro Y sin hostias Hasta que yo no empecé A hacer la LCK Ni Dios Había dicho de hacerla O sea que no jodamos Eso es batallita No No es batallita No es batallita No es batallita Abuelo Porque resulta Que todo el mundo Se sube al carro Cuando ve que funciona Eso también te lo digo Eso sí que puedo dar feo Vale O sea que Fácil de decir Pero luego El que se te ha dado Finos de semana Durmiendo en un colchón de mierda Era yo No he visto a ninguno más De los que estés aquí Bueno Cuentín Cuentín En el primer me ha dado tus tiempos Y en el segundo Tú te pegabas eso hace tiempo Y ahora por ejemplo Nos estamos pegando madrugón Todas las mañanas nosotros Correcto Pero Escucha El año que viene será otro No le quites mérito a esa persona No No le quito mérito Lo que quiero decir Lo que quiero decir Es que todavía no necesita nadie Hacer la LPL Por ejemplo A que la LPL no la hace nadie Sí A que sí que hay gente haciéndola Bueno En el canal De twitch.tv Barra Es LPL Pues mira Ahí tienes uno El primero Porque los de OG Series Los de OG Series Fue vergonzoso Por ejemplo Correcto Y la LMS Seatox Y su gente Los únicos Señor Razalán Querías hablar Y luego le voy a dar paso A Borletov Primero Se nos está llenando la boca Tanto a la gente de dentro Como a la de fuera Con lo maravillosos Que son los esports Y la de gente que nos ve No serán tan maravillosos Cuando Riot A día uno Del Spring Split De EU No tienen ni el Ni el Plató 1 disponible El VP tampoco No hay streaming En el segundo idioma Más hablado Después del chino Quiero decir Que podemos debatir Mil milongas En este programa Pero vamos a ver Razalán Razalán Escúchame 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 Por favor Tienes razón Tienes razón Y me parece que Todos tenéis puntos de vista Coherentes Y además os lo comenté Antes por privado Por un lado Entiendo que Los fancast Están mal concebidos Uno Porque Los esports Y tan grandes son Debe haber un streaming oficial Con más calidad De la que hay En cualquier fancast Esto creo que estamos Todos de acuerdo Que el problema no es Yo no estoy de acuerdo en eso Vale Hay depostes que son gigantes Y no tienen retransmisión Y no tienen retransmisión En un montón de idiomas Efectivamente No veo ningún problema Y si no fuera por Movistar Televisión No habría ni NBA Ni rugby Ni baloncesto En muchas medidas Efectivamente Vale Efectivamente Pero esos deportes Hockey hay Pero no están todos los partidos Y emiten uno Uno cada día Que es eso Que no emiten toda la NBA Perdón Esos deportes Sobreviven Porque llevan 100 años Y porque hay patrocinadores Los esports Son unos deportes Nuevos Que sobreviven De las visitas Si tú no los retransmites No hay visitas Y no hay dinero ¿Eso es correcto? ¿O no es correcto? No, no es así Bueno, estoy hablando Del League of Legends Y de Riot en concreto ¿Vale? Por eso Es que no es así El League of Legends La LCS y demás Sobrevive por una modelo Free to play Nos guste o no nos guste Mientras sigan vendiendo skins Tú no te preocupes Que Riot Y el LoL irán para adelante Ahora, cuando eso se acabe Y veremos qué pasa Y te digo más Hablar de baloncesto Cuando se sostiene Pero hace 50 años No hay otra misión No, y la CB Estuvo a punto de chapar El primero De hecho la CB Es súper deficitaria No hablamos de hace 20 años De hecho Lo que hablar de España Si no hubiera sido Por Pedro Varte Hace 25 años Con Vladivar Magic Johnson No habría novedad En España tampoco Correcto En la 2 ¿Vale? Correcto Entonces Me pones ejemplos De cosas que tampoco son ciertas Porque si tenemos que esperar 50 años para caer El Ramírez de Dol Pues los esperaremos Es lo que hay Es lo que toca Pasa en todos los deportes Nos gusta o no Esto ya no es una cuestión De opinión Es una cuestión de hechos Tiene que haber un desarrollo Y tiene que crecer En base a lo que hay Y a día de hoy Por suerte Estamos demasiado bien En comparación a lo que había Del resto de deportes Yo te quiero preguntar algo Un segundo Que termine Razablan Y es que luego le toca a Boletov Por eso Que yo lo que El acento donde lo quiero poner No es en los fancasts Cada uno que haga los fancasts Que le salga a los cojones Y si Riot quiere cerrarlos Perfecto Porque está en su puto derecho Y de hecho me parecería No voy a decir bien Porque participé en uno Y me gusta Pero al final Está en su puto derecho Y es totalmente coherente Pero creo que el acento Se debe poner En quien tiene el juego Y quien hace el producto No en la gente Que hace un producto fan Que puede estar bien o mal Porque entonces Nos vamos al punto de Uy que bonito Pokémon Uranio A tomar por culo Pokémon Uranio Y no pasó nada Porque es lo que tenía que pasar Razablan Hay una grande Y ya acabé Y ya acabé Y creo que va a Bondar Y luego tú Perdón 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 Un punto de vista Que los han comentado Lo de que la lipida Empezó con fancast Pero yo no quiero comentar Tampoco exactamente eso Aunque sí Sino más bien El tema de Habéis pasado Por el tema Del nivel de las retransmisiones En cuanto a su infraestructura En cuanto a su El apartado técnico Que estoy totalmente de acuerdo Y no tengo ningún punto Que debatir Pero a mí hay una cosa Que como usuario No me gusta O no valoro tanto Los fancasts Y es el nivel De las historias Y la calidad De información que se da Me explico Yo por ejemplo A Bondar Le aprecio un montón El trabajo que está haciendo Pero aunque yo no tengo Ningún problema Con su retransmisión Y me gusta de hecho Prefiero mil veces más Escuchar a Leiré a Papa Smithy O a El Es Porque la información Que me dan ellos Tanto las historias de Corea Que me da Papa Smithy Que creo que Cuando hay Montecristo No pueden competir Pero se puede quedar cerca O la información Del juego que me da El Es Es decir Como puede leer un draft Ese señor La verdad es que me encanta Y no me lo va a dar Bondar Aunque me parece De una magnífica persona A no ser que sea Un streaming oficial Pero que es lógico Y lo comparto Eso que dices Exacto Es un hecho Vamos A lo que me refiero es Lo que no me parece bien Es cuando en un fancast No hay un tipo de información Que te dan extra Que te permite a ti Como usuario Disfrutar del contenido Yo creo que Bondar Si lo hace para mucha gente No en el hecho De que lo den en castellano Sino en el hecho De que dentro de lo que cabe El stream de Bondar Está más o menos elaborado El problema es Y yo creo que Pasaba sobre todo en China En un streaming oficial Antes de que llegara Frosk Y llegar a Russell Pass Y gente que estaba De hecho en el fancast Eran mejores en el fancast Que en el stream oficial En los primeros tiempos Porque la gente que estaba Australiana No conocía la del piel Entonces A mi me da igual Que sea fancast o no sea fancast A mi lo que me importa Es el contenido que me informe Y por ejemplo Una cosa que valoro muchísimo más A día de hoy Es que hay días Que si no está edificio O crepo En la LCSU Me parece que tiene más nivel En el UVP De conocimiento del LCSU Y creo que no exagero Porque hay veces que Da la sensación De que la historia Los conoce mejor en el UVP Entonces Creo que el problema De los fancast No es tanto también En el apartado técnico Que eso no hay ninguna duda Y estoy totalmente de acuerdo Con todo lo que se ha comentado aquí Sino en la calidad De lo que se comenta Hay muchas veces Que las fancast No llegan a ese nivel De conocimiento de la escena Y a ese nivel De conocimiento del juego Que aunque se intente suplir Necesitan tener Y por lo tanto No me parecería mal Que Riot Pusiera esos requisitos De conocimiento del juego Es decir Que hubiera una persona Que dijera Este fancast Está bien Informa a la gente Y es útil Y por lo tanto Lo permito Por ejemplo A mi me pasaron El otro día El de Arenillas Que lo comentaste Yo lo he visto Lo he estado viendo Estos días Yo aprecio muchísimo El trabajo que está haciendo Arenillas Y nunca le voy a decir Que no lo haga Pero yo no lo puedo ver Porque es que no me está aportando Nada a mi como persona Entonces No lo juzgo En el sentido de No prohíbo que se lo haga Y me parece bien Y de hecho lo difundo Porque lo he difundido Por mis redes sociales Pero lo que no puedo hacer Es verlo Porque no me está aportando nada Por ejemplo También veo veces El streaming alemán Porque los alemanes En tema del CSU También saben muchísimo De hecho han llevado Varias veces a Dexter Que ha sido jugador Y tal Entonces En definitiva Yo creo que también Hay que valorar el plano De la información que se da Y como se comenta Y no solo el apartado técnico De si hay muchos grafismos O si hay una realización De cámaras brutales Esa es mi opinión Nada más Yo estoy 100% de acuerdo Con lo que dice Miguel Añadiendo un poquito Es eso Yo gran parte De lo que me gustaba Monte y Doha Aparte de que Como comentan la partida Obviamente El como hablan ellos Y como hacían El stream juntos como pareja Era el storyline Que comenta Todas las historias Que ha pasado El como se ha llegado ahí El por qué pasa esto El qué pasó en la jornada 3 Que ha llevado a esto A mí El conocer la escena y eso Es algo que me atrae mucho A la hora de ver un stream Y coincido con él Lo que cuando no está edificio No está crepo Te falta ese trocito de alma En una retransmisión De la CES europea Y eso en muchos fancas Pasa Yo a nivel personal Si que he intentado hacerlo Porque la liga coreana La sigo desde hace ya bastante tiempo Y bueno Compartí con Quentin Estos meses en SL Y he seguido muy de cerca todo E intento que la gente Que viene al programa También tenga conocimiento de esto Porque sé que La sensación que das al espectador Cuando te conoces al 100% Lo que estás retransmitiendo Lo que estás comentando Es mucho más grata para ellos Es decir Porque dicen Mira estos tíos A lo mejor La cagan Porque no saben Como se dice la definitiva De ese Juani en castellano O la cagan Porque quería decir Faker Y ha dicho Marin Por lo que sea Pero lo que es la historia detrás Si que se la saben Y a mí eso como espectador Si que es algo que me gusta tener En los streams Y es algo que por lo menos Nosotros intentamos Y yo lo que quería preguntarle Antes a Quentin Cuando me ha dicho Que no discrepo en nada O sea tiene razón Quentin En todo lo que ha dicho Respecto a la calidad De los streams A lo que puede ensuciar El producto y todo Pero ¿Qué diferencia hay realmente? Pregunto Entre ensuciar el stream Porque mi overlay es una mierda O mi contenido es una mierda Y que venga un niño rata Y suba un vídeo a Youtube Y lo promocione Y lo vea en 5.000 millones de personas Ese vídeo a Youtube Y ese sea el vídeo más mierda Del LOL que existe ¿Sabes cuál es la diferencia? Primero Que el contenido del LCS Está acordado En que se tiene que mantener Unos mínimos Que eso será Un contrato privado Entre MLB y Riot Games Lógicamente O Tencent Si quieres mirarlo así Y que el contenido Intelectual de League of Legends Está en abierto Mientras no sea Para apropiarse de algo Como por ejemplo Gorritos de Temo Etcétera Etcétera No guste o no Esos son contratos Y eso es tal cual Lo he preguntado Lo he preguntado por desconocimiento Y otra cosa Hay juegos Hay videojuegos Que los Youtubes No pueden hacer vídeos No pueden subir Por ejemplo Square Enix Tiene una política Super hardcore Con los Dragon Quest Por ejemplo Todo Cochmedia En general Bueno Cochmedia Efectivamente Otra cosa que quería comentar Ya antes de darle paso Creo que iba a Rul Y después iba a Quentin Hay varias cosas también Que hay más formas De Muy rápido Más formas de lucrarse Aparte del dinero Por ejemplo Riot Esto también lo valora mucho Y es La imagen personal Que uno puede llegar a alcanzar Por hacer ese tipo de acciones Correcto Si tanto te gustan los esports Por así decirlo Ponte a hacer una retransmisión de Smite A ver cuánta gente te ve Para que nos hagamos una idea Si Riot sabe Que dejarle a alguien Hacer un fancast No solo es dinero que consigue Sino La repercusión Que esa persona Puede llegar a obtener Hasta convertirse en influencer Como ha pasado en otras ocasiones Y eso Riot Pues también lo ve Como moneda de cambio Y está en todo su derecho A cortarlo de seco Cortarlo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí Sí, eso es interesante Y no se habla tanto Rulo Rulo y después Quentin Y nos quedan cuatro minutos Así que os doy Minuto y medio cada uno Bien Yo lo que quería decir es Con la decisión en sí Estoy totalmente de acuerdo Porque O sea No de acuerdo en el sentido Que me guste Pero la entiendo totalmente Porque Riot Primero que nada Está en su derecho Y encima tiene Un tratado Un negocio Muy importante Con MLB Perfecto Y si es parte De lo que dice El tratado que tienen Así será No hay más que decir Lo que sí tengo Es una preocupación Tal vez más personal Yo como alguien Que participó Casteando hasta ahora Estos días Y que lo ve Desde ese punto de vista Porque no organicé Ninguno de estos streams Yo solamente castee Y nada más Es A ver No hay realmente Cierto esto que decíamos Por un lado Un casteo en español Y está bueno Que lo haya Para la gente De la comunidad que quiera Pero aparte No hay tampoco Muchas herramientas A partir de las cuales Aprender a Castear O tener la experiencia De castear frente a un público Porque no es lo mismo Practicar solo Que practicar frente A un público Que te está escuchando Que te está escribiendo Ahí en el chat Criticándote Diciéndote que sos una mierda O lo que sea Y eso es muy importante Es increíble El cambio que te puede llegar A hacer como caster Porque la primera vez Que castee Que fue con Juste Le pueden preguntar a Juste Que fue probablemente El peor cast Que debe haber escuchado Nadie en la habla hispana En la historia Bueno Sí Entonces Fue horrible realmente Y cambia muchísimo esto El estar frente a un público Que te critique Y no hay un escenario Desde el cual Aprender a formarse Porque el principal En esto siempre fueron Los fancasts Y ojo Esto marca un cambio Muy grande de acá en adelante Porque no es la primera vez Que hay fancasts De ninguna liga Y es la primera vez Que pasa esto De que bueno Vienen y dicen Que los pueden sacar Porque ha pasado antes En competiciones de Challenger Por ejemplo Broken Ya me acuerdo Si es una figura Más o menos conocida Pero Challenger Series de Europa Hacía a él Su fancast aparte Por más que tenía Un stream oficial Porque le gustaba Dar su opinión al respecto Y nadie le decía nada Y Riot le decía Que le parecía bien Y eso que es en el mismo idioma Que el stream oficial Entonces esto marca Un cambio importante Que cambia muchísimo Desde donde se aprende A castear Y los escenarios A través de los cuales Se puede formar Caster nuevos Que mucha falta hacen En general En League of Legends Ya lo Otra cosa que quería decir Punto número uno Ya otra pregunta sería Y ya le doy a Quentin Otra pregunta sería Si esto afecta negativa O positivamente A la escena Pues habría que preguntarse Porque puede ser Un punto de vista Muy sencillo El fancasteo español Es tan sumamente malo Que nadie Que causa rechazo Y la gente Pues no lo van a ir a verlo En inglés Es una posibilidad Y luego otra cosa Y luego otra cosa que quería decir Hay un casteo En español malísimo Que es La International Wildcard De Turquía Ese sí que es malo No lo veáis nunca Quentin Tu turno Mi turno Respecto a todo esto Yo es que creo que Un minuto y medio tiene No, no Si es que voy a ser muy breve El principal problema Es el enfoque Que le estamos dando Es que aquí se está enfocando Desde el punto de vista De la comunidad Y no se está enfocando Desde el punto de vista Empresarial Que tiene Rayot aquí Que tiene un marrón Bastante tocho Hablando del tema A día de hoy Porque si han vendido 200 millones O por 200 millones de dólares Al MLB Mucho tiene que cambiar El panorama Para que puedan renovar Porque los números De este split De la LCS Han sido los más bajos De nunca Que de eso no hemos hablado Este split Dices el de ahora Que empezó la semana pasada El que empezó la semana pasada Tienes un minuto Para cerrar este tema Ah, vale Para cerrar Y como conclusiones Que de cara a la comunidad Se ve mal Que falta el contenido Pues mira De lo que decía antes Justo decía yo Hay digamos que no tienen Formula 1 ¿Sabes? Y yo creo que nadie se ha muerto Que queda feo Y que es una auténtica mierda Pues sí Pero es que si nos queremos mover En el mundo más profesional Pues habrá que pasar por esto Ahora es cuando todo el mundo dirá Cuenti, cada teo tiene ni idea Pues mira Más años Que yo aquí en España No tiene nadie Entonces Creo que de esto es un poquito Y si vierais Hay gente que tiene más años que tú Cuenti No, quiero decir En el castillo español Ah, vale En el LOL Ah, bueno Pero vamos Si vienes la cantidad de trabas de mierda Que te ponen las empresas Entonces verían un poquito La perspectiva del otro punto de vista Ah, sí También Rapidísimamente Opiniones que nos dejan por aquí Por el chat Otra cosa Dudo Perdón Dudo mucho que Riot Los quiera prohibir Porque quieran O porque el nivel no sea el adecuado Simplemente los prohibirán Por no chocar con los intereses De Vantage Lumberjack46 El tema es que no se aborda desde donde toca Si han surgido esos fancas Es por la falta de una señal oficial de Riot Están tratando de cubrir Una carencia que hay Pau Slayer Creo que no Creo que os olvidáis Que el LOL No solo lo ve gente mayor Lo ven niños de 12 y 15 años A los que no puedes pedirle Que entiendan el stream en inglés Es que nadie piensa en los niños Es una buena pregunta Señor Pau Slayer Vamos a ver Rapidísimamente también La pregunta Vamos a hablar ya Del campeonato mundial De League of Legends Ese que se rumorea Que podría existir Pero lo que voy a hacer ahora Es la encuesta esta Que habíamos hecho Control ¿Cómo van las votaciones Acerca de la encuesta esta Que hemos hecho por aquí? ¿La tenemos? Pues que más de la gente Un poquito más de la mitad De la gente de España Sabe inglés 59% Si la verían Si la verían Si no estuviera en su idioma Y 41% no Pues es un 41% Que os perdéis Grandes competiciones Compañeros Porque Counter Strike No, no A día de hoy no se la pierden Se la perderán a lo mejor Dentro de poco Pero están en su derecho Como espectadores y clientes De verlo en el idioma Que quieran Quiero decir Tú puedes saber 15 idiomas Pero tú tienes el derecho De verlo en el idioma Que quieras No, no, no La pregunta es ¿Veríais una competición Si no se retransmite En vuestro idioma? Un 59% Si la verían Un 41% No la vería Pues yo creo Que eso es mentira Yo he votado que sí No vamos a hablar De verdades Yo creo que mucha gente Vota que no Pero luego si tiene que pasar Por el aro pasa Como tú en esta vida Pasará por el aro Pero quizás no vea Toda la competición Campeonato mundial Ya veremos más adelante Más adelante veremos Porque a lo mejor Riot dice Oye, es que van a hacer Retransmisión Esto, esto y esto En español Vale, yo estoy El campeonato mundial De League of Legends De naciones ¿Habrá fancast En español De ese campeonato? Pues en esa competición Sí que debería haber Retransmisión En todos los idiomas ¿No? No sé Como es un mundial No lo sé Se rumorea Se rumorea Que en junio Va a haber una competición Y se rumorea Que esta competición Podría ser un campeonato Mundial Y decís Pero ya hay un campeonato mundial No, no, no España Contra Italia Contra Noruega Contra Inglaterra Que ojalá Lo que se hizo Con WCG Hace un montón de años Ya Pero hace un montón de años Ya Sí, 2011 2011 De hecho La ISF Espera La ISF existe Y es un campeonato mundial Por naciones Lo que pasa es que la ISF Pues van los juegos que van Pero Existir existe ¿Os acordáis de cuando fue Comando Elite hace unos cuantos años? Sí, sí Con WERLY Vidal De hecho De hecho La partida Las primeras partidas Que vi de Jopa El top de Asus Fue cuando fue con Serbia Al ISF ¿Qué os parece La idea De un campeonato mundial Por naciones? Quentin Tú primero Venga, cuéntame Pues que si está bien hecho De puta madre Ahora me surgen muchas dudas ¿Cuál va a ser el proceso De selección? Si es por voto Popular ¿Qué fechas va a tener? ¿Quieres ser tú El seleccionador de España? ¿Quentin? Yo ¿Tú crees que llevas aquí Más tiempo casteando que nadie? Yo iba a serlo Yo iba a serlo Ahora lo puedo contar Como esa competición Nunca va a existir Cuando hace ya Venga, vamos, vamos Historia No, no Que si quiere no lo cuento Sí, sí, sí Cuenta la historia De la posguerra Que no, que no Que estará un par de años Cuando Iba a ver una competición Cuando No sé exactamente Qué empresa la llevaba ¿Vale? Había como 19 países Remetidos europeos No hablo ni siquiera De fuera de Europa Era en principio aquí Y bueno, ya te digo España, Francia Lo que se te ocurra ¿Qué pasó? Que como los jugadores SLC se no podían participar Con el tema de Contractual con Riot Pues nunca se celebró, ¿no? Pero vamos El equipo estaba Por lo menos el mío Estaba hecho Estaba hablado ¿Eras tú el seleccionador? Que sí, coño ¿Quién era? ¿Quién era? Si lo busco en el perfil de SLC Debe existir el equipo ¿Quién era tu equipo? No, no, no ¿Six? Fábregas Ese sí que me lo guardo No, no No, no No, no No, no A ver El equipo Calle Superior Gein No, no, no Viene Era después de eso Ah, vale El caso es que Nunca se llevó a hacer por No sé No sé qué pasó Hace dos años, has dicho, ¿no? Hace un par de años, sí Y hace un par de años Hace un par de años o tres ya Dos, tres años, sí Creo que fue justo después del cambio De posición de Samux a Decarri Creo que ya era Decarri Con lo cual hubiese espiado a Jerome Diría que era el que más lejos llegó después de él Habría espiado a Raneay Que competía en ese momento Peque Ya Decarri A Laneay no podía jugar porque estaba en Millennium Por darte info Pues No lo sé O sea Peque entonces tampoco Mithi creo que ya competía Control, cambia el tema Mithi estaba baneado Control, cambia el tema Que el tema es adivinar El equipo que iba a elegir Quentin Venga, cámbialo Cámbialo Por ahí por ahí va la cosa, ¿no? Motroco Motroco o Decarri Ibas muy bien No, Motroco no iba a ser A Decarri Pero sí va a estar O el Ibas Ibas muy bien, eh Losans Decirte que felicidades De verdad Venga ¿Cuál es? ¿Nos puedes decir cuál es, por favor, Quentin? Que no me apetece decirlo, coño Que me da vergüenza decirlo ahora mismo Si hubiera sido hace un par de años Te diría Buah, maravilla Pero hoy Para que se rían de mí Que no, que no Que no lo sigo yo el equipo Dice Ibai Ibai dice por el chat Quentin En rueda de prensa Señor Alejandro Su equipo Señor Cotrina Lleva 12 derrotas Ah, es como lo de Su equipo Su equipo no funciona Y Quentin Pues yo te digo Ha dicho Pone que Quentin diría No tiene ni puta idea Y yo creo sinceramente que 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 Quentin diría Diría Es que son muy malos Son muy malos Son muy malos Mira, tal y como estaba el panorama Podríamos ganar perfectamente También te lo digo Porque tú ten en cuenta Que todos los LCS No podían entrar Claro A todos los pasados Y a mí los LCS A menos los daneses No pueden mandar a 5000 laners Es lo que pensaba yo en aquel entonces A día de hoy Y usted Pues no lo sé No se ha jodido Si se hubiera jugado No, pero A nivel mundial A los europeos Saldríamos muy mal parados Porque somos La única región de las grandes Que no somos un país Por cierto Pero Si es de forma europea Si que podrían salir equipos Muy Muy buenos En Francia Tendría un equipo muy fuerte Hombre, pero Bielsen sería norteamericano O europeo Europeo ¿Tú crees? Da igual donde compita Bueno Pero da igual Que los daneses Solo pueden Que van a mandar 5000 laners Hecho, hecho Te recuerdo con quien va a lo de estar ¿No? Por ejemplo Sí Pero eso es la región donde juegas No del país donde Claro Oye Yo os digo lo que yo creo Sí, sí, sí A ver Que si él decide jugar con norteamericana O sea Como norteamericano En vez de como danés Si no ha jugado una competición mundial ¿No? Como pasaría en el fútbol O demás Pero que estamos debatiendo Pero estás montando unas películas Aquí los guajos serían Estamos debatiendo la nacionalidad Que elegirían uno Por favor Me estáis cabreando Espera Me estáis cabreando Espera ¡Me estáis cabreando! Ahora sí ¡Qué tonto! Es el de Es el de inside ¡Me estáis cabreando! Espera Voy a calmarme Bueno, Juste arranca Calmaos ¿Qué os parecería la competición? No la nacionalidad Que elegiría a Biersen Estaría guapísimo Muy guapo También te digo Valería los de siempre Pero bueno Con eso no hay dudas Pero bien Sí, viene todo Estoy hablando de la nacionalidad Que cogería a Biersen En el momento Juste En el momento Aunque ves Corea por el horizonte Chavales Hasta aquí hemos llegado Ya, ¿sabes qué es lo bueno? Que solo iría un equipo coreano Eso es lo bueno El torneo tiene todo muy bonito Hasta que de repente Te cruzas con un equipo Que es Smell Peanut Faker Bang Gorilla Bueno, chicos Pero sería Y de solo Pero habría un solo equipo coreano Y eso también es bueno No, pero Juste La final no serían dos equipos coreanos Mira el lado bueno Eso por eso lo digo Bueno No, qué coño Sería malísimo Porque habría menos mapas ¿Qué coño? Pues como la mayoría de mundiales A ver qué En este último cinco mapas Bueno, bueno Dos coreanos Lo bueno es que en España Podríamos competir contra Norteamérica El estilo de juego Lo tenemos asimilado ya Sí, más o menos Sí Sí, eso también Y estar en nuestro terreno No te falta razón No te sobra razón Voy a dar mi opinión al respecto Y es que Cuando salió el tema Del campeonato mundial Con Overwatch Y demás Yo pensaba que iba a ser un poquito Meh Pero creo que la gente Como que se unió mucho Por el mero hecho de ser España La que estaba compitiendo a Overwatch Creo que es la Que por cierto De ciertas cosas que pasaron allí No se han hablado todavía Y no se van a hablar De ciertas Bueno, bueno Espérate Ya está aquí Espérate La piedra ¿La piedra dónde está? Ahí está la piedra ¿Qué? ¿Qué ha pasado, Cuentín? Hola ¿Qué cosas pasaron allí? Lo que sabe todo el mundo De que hubo jugadores Que eran de una localidad Región Barra país Que no era la que representaban Y no se dijo nada Y tampoco se habló De la posible expulsión De algunos equipos Ahí lo dejo Cada uno que se informe Yo creo que la gente Se unió con lo de Overwatch Porque el hashtag molaba Tío Y era fácil de poner Yo no había visto Una partida de Overwatch En mi puñetera vida Y dije Coño La roja Overwatch O algo así era Y dije Y había el stream Y lo vi También es que estaba Montecristo y me quedé Y eso ayudó Pero iban de blanco También te comento Que hasta ahora Ha sido la competición Más vista De Overwatch Si no me falla la memoria La Blizzcon La única La Blizzcon No, la única no La Apex ¿Cuál? La Apex Bueno, pero es que la Blizzcon ¿La Apex ha sido la más vista? No, que La única ha dicho ¿Bondas vista? ¿Cómo va a ser la única? ¿Se ha habido por lo menos dos? Que queda por meter mierda De lo que se ve Overwatch y demás El Blizzcon Es Blizzcon Ay, a mí me gusta Overwatch A mí me gusta mucho Overwatch De hecho O sea, pero No vamos a hablar de Overwatch Porque entonces la gente Te daría Hasta luego Hasta luego los maníacos Venga, hasta luego Pero bueno Referente al campeonato mundial Campeonato mundial A mí me molaría por eso Porque vi una unión Mucho más fuerte De la que yo pensaba Y creo que eso llama mucho La atención de la gente Y es muy fácil Vender titulares Sobre eso Es más difícil decir Origen Un equipo Un equipo español Gana el Spring Split No le importa a nadie Pero España Gana el campeonato mundial De League of Legends Ole ahí Vamos Y salimos en todos lados ¿Sabes cuál es para mí El único problema que habría Con hacer un mundial? Y esto lo digo muy en serio Venga, cuidado Vieron que en el fútbol Sobre todo pasa muy seguido Que en los partidos De eliminatorias Del mundial Los clubes Muchos clubes De hecho Que tienen jugadores Importantes No los quieren prestar A las selecciones Bueno Te apuesto que hacen Un mundial de League of Legends Que Riot lo apoye Y lo que quieras Pero la mayoría De los clubes No van a querer prestar A sus jugadores Viersen TSM no lo deja irse Hasta Europa Para jugar con Dinamarca Pero ni en pedo Así Esa es mi opinión De lo que pasaría Es que la idea Es que en el fútbol La mayoría decide Como lo hace Río Se caen todos la boca Es como una fuda crack Un segundo Vosotros habéis oído La noticia original De lo que trata Porque no solo trata De lo del campeonato mundial ¿De qué se trata? A ver Esto fue una nota de prensa Que hubo entre Tencent La compañía que tiene Casi todas las acciones De Riot si no me equivoco Quizás no tiene casi todas Pero tiene una gran parte Tiene 90 y pico por ciento Así Suficiente para todas las decisiones Tenía más de la mitad Y hace poco compró Casi lo que le quedaba Pues Tencent y Riot Games Un representante de Riot Games En China Fue una reunión Que hubo después De una sala de prensa Después de la jornada De la LPL Lo curioso Es que eso fue Un detalle anecdótico Que lo mencionó Como un Podría ser Pero ni siquiera Hubo un planteamiento Que tenían en serio En ese momento Sino lo que querían incidir Era el tema De lo que ha dicho Juste Que está relacionado Con los jugadores Y yo creo que la influencia Viene de ahí De dar más Digamos Importancia a las regiones Locales Dar más importancia A la afinidad Que tienen los aficionados Con las zonas Donde son los jugadores Y los equipos Obviamente tú no vas a conseguir Algo como A día de hoy Es inviable Como yo que sé La NBA O la Liga de Fútbol Profesional Que cada equipo Es de una ciudad Y tal Porque se juega En el mismo evento De hecho comentan Que han intentado mover Los finales de la LPL Todos los años De manera de que Pudiera cubrir toda la China Pero lo que sí que me parece Interesante Y que sí que lo comentan Es que la LPL La segunda liga Tiene un torneo de clasificación Que se llama City of Heroes Que lo que hacen es que Cada equipo pertenece A un distrito de China Y se clasifican por distritos Y eso da mucha afinidad Y hay muchos equipos Que han entrado a la LPL Que tienen muchos fans Porque vienen de tal distrito Y lo quieren implementar Al medio y largo plazo En la LPL Quieren hacer que los equipos De la LPL Tenga relación con distritos De tal manera Que los aficionados Se sientan identificados Creo que eso está Mucho más interesante Y es a corto o medio plazo Más factible En el tema de Generar más ambición Y más historias Detrás de los juegos Y los equipos Que lo que está pasando Ahora mismo en Europa En Norteamérica Sobre todo en Europa Porque en Europa Tenemos equipos De diferentes lugares Como Giants En teoría La organización es española Fanatic es una organización Inglesa Si no me equivoco H2H creo también Pero nadie piensa Los ingleses no piensan Soy de Fanatic Porque son ingleses No Simplemente por los jugadores O por la historia Que tiene detrás el equipo Sin embargo Sería interesante Dar un plano A que los equipos Generen historias Porque se relacionan con eso Cuando entró Giants En la LCS La afición que tuvo Giants ese primer año Fue brutal por parte de España Si consiguen eso en China Y en vez de darle Tanto bombo a selecciones Si no le da más bombo A los propios equipos Que ya existen Para generar más historias Y generar más riqueza Alrededor de eso Me parece mucho más curioso E interesante Que el propio hecho de un mundial Que es algo concreto Que tiene un auge Y es interesante Y me parece genial Pero todavía a día de hoy Es muy muy un maybe Como dicen ellos Y Juste Y usted habría que llevar De seleccionador español Lo hablaba ayer con Losa En el test Dime yo qué da este tema Dime Me sobra un minuto Claro Con Losa el test En Valencia Que si sale esto El seleccionador español Tiene que ser a la NAE Para cuando nos tienen En cuartos Que pongan el Bueno chicos Keep smiling A ver Yo llevaría a Jandro Para que llevara Giro También te digo Sí Pero bueno Eso es cantado Ya tampoco te creas Que le iba a sorprender a nadie Que más cositas Algo más que queréis comentar Sobre este tema Damas y caballeros Por cierto En el chat nos sugieren Que cambiemos el nombre De X por Maníacos Y llamaros Los Maníacos Está cogido ya Pues ayer dedicamos Tres minutos a ContraExtra Ahí es verdad Bueno Relacionado con Bueno sí Es tirarlo para abajo Perdón que en la sección De noticias De X por Maníacos Siempre hay noticias De otros X por E Otra cosa es que Nunca leamos Porque no nos da tiempo O porque yo que sé O porque no nos apetece Pero estar es tan Eso está No sé Como resumen te diría Que si es del mundo De todo el mundo Igual Igual nos dan candela A los europeos Si es solo Un campeonato Solo Entre países de Europa Pues puede estar interesante Sobre todo para ver Qué países Qué jugadores saldrían Porque no hay para todo República Checa Contra ¿Habrá Rosco de Honor En el Mundial? Rosco No creo Ojalá No lo creo No lo creo Lo dudo Que cositas que os quería comentar Hoy Bueno ya hasta La semana que viene La semana que viene Oye es verdad Que quería comentaros una cosa A ver que os parece la idea Posiblemente Control y yo Nos vayamos A Tenerife Cuando digo posiblemente Y Cuentin Pues a ver si vuelves sola Y te deja allí Ah vale Gracias por incluirme Otra vez Es que no sé Pero si es que no sé Si te vienes o no Porque yo he puesto Un tuit de que me voy a Tenerife Pero tú no has puesto Ningún tuit de que te vas a Tenerife Yo Eh Te digo lo que te dije Yuste Si hace falta Voy al nado No hombre no País solo no iría Pero si va Control Y va Yuste Pues me lo pienso Pues eso Aunque me dice Control Que hables con Con lo que opina Eh Ahora Ahora lo Ahora lo comento Pero Hay un problema El programa del viernes Eh No hay presentador Habrá Habrá que buscar Porque nos vamos el viernes El viernes es cuando nos llevan a Tenerife Porque nos invitan por allí el WP y demás Ya pues Os llevan tarde Yo también un fan que No quiero ver Vale El caso es que nos invitan La pregunta es ¿A quién nos gustaría ver de presentador ese viernes? En Nies por Maníacos Eh Coja su adou Coja su adou de presentador Y así no me da por culo a mí Por castrar la LCK ese día Eh Vale 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 Correcto Llega la LCK Claro Si llega Si llega De todas formas los viernes no hay LCK Los viernes no hay LCK Pero Pero Sugerid un nombre Arroba y es por Maníacos Arroba injustificado Y decid Quiero que 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 presentador Queire Razao Blanc Roma Dorado Rulo Roma Dorado El que sea El que sea Y que haga esa persona el programa viernes Yo te digo O queire O queire Te dejas a la gata con los leds Y que se apañan Y claro La gata es la que tiene los leds Te programas una hora y media con los leds Y igual doblamos El millón El millón también sale A mí no me votéis Que yo estoy en Tenerife también Locos Yo os hago un pedisco Si me votáis a mí Lo hago de noche Y eso es hora canalla Ay Dios Ya está No De noche Voy a ganar blan La tienes que hacer a tu hora Me he hecho lo de Trump Me he hecho lo del populismo Que pues eso Id pensando en nombres Porque el viernes que viene Alguien tiene que Alguien tendrá que hacer cosillas Vámonos al siguiente tema El siguiente tema Espera 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 Que acabo de ver un Twitch Que estoy que Vamos a ver chavales Mejor robin normal Esto Lo voy a poner por hecha de Twitch Para que la gente lo vea Que el señor Edu Jugar es un poquito cabrón ¿Sabes? Pero ¿Por qué? No lo veo No lo veo Por favor Ponlo en pantalla Quentin cumple su promesa Canta Torito Guapo Del fan También te digo Quentin Cuando te llamabas Cotrinato No es para mí La mejor arrancada Que han tenido los esports Para mí el Whipet Está un paso por encima Lo siento ¿El cuál? ¿El cuál? Para mí está El Whipet de mesonero Y luego tu Torito Guapo Y luego las fotos Y luego las fotos De losas Y luego las fotos De losas ¿No? ¿Cómo? Perdona Y luego las fotos De losas Dime Y usted La mejor foto que hay Es la tuya Con el cubata Lo siento mucho Lo siento muchísimo Joder Tú no sabes La cantidad de risas Que me he pegado Varias noches A costa de esa foto Sí Si la viste en directo Cuando te estaban Esa forma de ella Te he dicho Las noches Vale De acuerdo Así que por eso No me contestas Al Skype por la noche Por favor Siguiente tema Rek'Sai Le van a hacer rework Es lo que han comentado Creo que La van a dejar Bajo tierra Venga Hasta luego Luego que por qué Os quieren quitar Los fancas Menos mal Que para hablar Ya perdidos al río Ahora que me quiten Con motivos Menos mal Que tal Pero lo que os quería Comentar Alguien se acaba De suscribir ¿Quién? Ah lo machu Pues gracias lo machu Voto a Barbablan Para sustituir Pues ya lo veremos Lo que os quería comentar Van a hacer rework A Rek'Sai ¿Por qué? Porque está muy rota ¿Es el primer campeón Roto Que hace Rework? No Hay otros campeones A los que también Les hicieron rework Porque es que No había forma De equilibrarlos Tenemos Al señor Kasadin Por ejemplo Y tenemos A A Rai Rai ya ha pasado dos veces La pregunta es ¿Os suena a vosotros? Porque se han llevado Cuando le hemos puesto Este tema En el Twitter Ha sido como ¿Y por qué lo van a reworkear? Si está muy bien Ese es el problema Por eso la van a reworkear La pregunta es ¿Qué os parece a vosotros? ¿Qué toqueteen esto? ¿Quién viene? ¿Piros? No, Vilal Ah, Vilal Hombre, Vilal ¿Qué haces? Vilal aprovecha Para meterle un poco a origen Ah, venías a lo de Rek'Sai Sí, ya lo dije ayer Ah, pues puede ser Cuéntame ¿Qué te parece Que cambien a A Rek'Sai? Y si alguien se acuerda De algún otro campeón Que hiciera un rework Porque estaba demasiado roto Pues se agradecería A ver, lo de Rek'Sai No es muy buen ejemplo Porque fue un campeón Que estaba roto Lo reworkearon Para hacerlo más roto todavía Sí, pero su intención Sí, pero su intención no era esa Pero lo reworkearon Porque estaba roto Igual, ¿qué van a hacer con Rek'Sai? Es que Rek'Sai Es un campeón Que creo que han visto Que no tienen forma De sacarlo Del meta Porque es un campeón Que hace absolutamente Todo O sea, todo lo que te imagines En un personaje Lo hace Tiene daño Tiene CC Es tanque Tiene Se cura Sabe inglés Sabe francés Sí, sí Sabe leer Sabe escribir Spotea rivales Tiene fácil limpieza Tiene daño En área Tiene una ulti global Tiene buena movilidad ¿Qué tiene de esa? ¿Qué existe en el juego Que no tenga Rek'Sai? Poner muros Lo único que no tiene Y aún así Puede poner distancia Entre un personaje y otro Con los túneles Así que yo creo que es normal Que lo reworken Porque creo que no era la idea Que tenían del campeón Y se han pasado Con la utilidad Y las cosas que tiene Y veo bien Que se le haga Que se le haga un rework Que se le oriente más Un campeón de daño Porque creo que era La idea principal que tenía Para divear Era el concepto Que tenían en mente Sí Bueno O a lo mejor hacen Que cuando esté debajo de tierra No le acepten las torretas Puede ser Pero bueno 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 Pues lo peor Espero que lo hayan escuchado Es que no me sorprendería Es que es verdad Es que es verdad Es verdad A mí cuando me dijeron O sea Cuando leí que Iba a ser más fácil Dibar con él Digo verás ¿El Rek'Sai Iba a ser el nuevo Rise O cómo? Hombre Si el I subiéndose al cielo No le aceptaba la torreta ¿Por qué Rek'Sai Debajo de él Sube lo así? Aunque acaba un túnel más grande Se mete todo el equipo Las torres No le puede tarjetear al equipo La verdad es que Entra en el plano de rework Que está haciendo Riot últimamente De hacerlo roto A mí me parece bien Oye Yo eso te digo Que ha sido el mejor comentario De viral desde que viene Bien viral Es posible Sí Pero también viene cada Por eso tardó No, no, no Porque se lo estaba preparando Bueno Cuando empiece ese veo Hablaremos de quién vuelve a venir Ya veremos ¿Qué os parece este tema? Boleto Ayer estabas un poquito Como diciendo Pero Llevándote las manos A la cabeza Sí Pero a ver El problema que yo le veo A este rework Es el timing Y la necesidad que tiene Es decir Tú ahora cambias a un campeón Que es súper útil En este meta Yo entiendo lo que comentáis Y en parte estoy de acuerdo Pero creo que el campeón Con diferencia Desde que se salió Y te estoy hablando De hace muchísimo tiempo Estrash Estrash es un campeón Que sí ha habido metas A los que no ha estado muy presente Pero generalmente Ha estado en casi todos Y Estrash no ha necesitado Ningún cambio Y como support Tiene prácticamente todo también Lo único que yo digo De Rek'Sai es Si fue por ejemplo En Preseason Si fuera en Preseason Perdón Me parece bien Lo entiendo Pero ahora Ahora sobre todo Teniendo en cuenta Que son capaces De hacer el rework A Rek'Sai Y no nerfearte A Camille Rengar Leblanc Si no nerfean esos tres Y sí que hacen el rework A Rek'Sai Yo sinceramente Me preocuparía mucho Porque a nivel de prioridades Sobre el meta actual Dejaría mucho que desear Yo estoy mucho con Quentin En lo que comentó Hace ya una hora Sobre el tema de que A veces Riot Analiza mucho el juego Sobre el tema de Intentar actualizarlo Para darle vivacidad Y que la gente Siga estando atenta a él Y no prioriza La estabilidad Del competitivo Lo cual lo entiendo Desde el plano económico Pero obviamente A nosotros Como lo que es La partida de Spos Nos fastidia Y yo creo que Este es un cambio Más en ese sentido Es decir No creo que el rework Lo hagan Porque crean que está Tan rota O porque crean Que está tan estable Como estabais comentando antes Sino creo que es una forma De avivar al campeón Y generar contenido nuevo Por ejemplo Ahora el Warwick Va a hacer que mucha gente Le preste atención al juego De nuevo Que mucha gente Se interesa por Warwick Escucha Boleto Es que lo de Warwick Como saga lo que pone Eso es un esperpento Va a salir Va a salir lo que pone Va a salir 55% de reducción Pero es lo que digo Yo es lo que te digo Hay gente que juega al juego Pero en plan Oye chavales Y si tiramos los folios así A ver como cae Venga Uuuu Ahí va ¿Qué te parece si Warwick Puede saltar de base a base? Ojo Con mucha velocidad Que está capado a 5000 Tampoco te pases 5000 unidades es mucho Que el último son 3000 Bueno Yo no he dicho que sea mucho Pero he dicho que está capado De base a base no llega Vale, vale, vale Perdona Yo solo veo En el apocalipsis del LoL Quedan dos campeones Porque Esto es como Exodia Ya está Camille Está LeBlanc Y está Warwick Falta la Bodlein Y tenemos Exodia Las cinco partes Y ya está Espérate Estoy leyendo el chat Y por ejemplo Tienen mucha razón En que le están dando prioridad A un rework A Rek'Sai Que no es necesario Y hay campeones como Aatrox Que sinceramente El rework lo necesitan un poco más Entonces Creo que también es eso No es tanto análisis de prioridad Del meta actual Que también Sino el tema de que Es que yo creo que la razón principal Por la que hacen este cambio Es para avivar el juego Y seguir manteniendo Digamos que la gente Note cambios Y cambios Y cambios Y cambios Y cambios Y que eso les anima A seguir jugando Si fuera a hacer eso Río La cosa tocaría a otro campeón Que no fuera a Rek'Sai No porque es igual En ese tema Porque lo de Rek'Sai Y campeones como Aatrox Por un lado Son dos equipos distintos Porque el rework de Rek'Sai Y esto lo hablaba Medler En la misma publicación del post El rework de Rek'Sai Sería un rework Que estaría hecho Por el equipo de balance Porque tiene que ver Con cuestiones del diseño Que ellos creen Que no cumplen O que son demasiado fuertes Tal vez en general En el aspecto más general Del juego Mientras que por ejemplo Las actualizaciones De Jorik De Jorik Tariq Etcétera Y Aatrox Iría dentro de esa lista Más o menos Tienen que ver con Personajes que tienen O problemas de identidad O que son demasiado anticuados Etcétera Entonces lo que se hace Es una reconstrucción De la identidad del personaje Y el comentario específico Que tengo yo Solo lo de Rek'Sai Es que estoy completamente De acuerdo En que tiene un kit Demasiado amplio Demasiado general Que permite hacer Muchísimas cosas Y encima Con una habilidad Prácticamente nula Porque las habilidades De Rek'Sai Son El túnel El túnel Es lo único Que podríamos decir Es un Entre comillas Skillshot Relevante Porque la cuba Jotierra No es una habilidad Relevante En Rek'Sai O sea Lleva a ese punto Rek'Sai Tiene habilidades Que son irrelevantes Para el personaje Que son la cuba Jotierra Y más o menos La E Cuando está arriba Que te sirven Para limpiar la jungla Pero después para nada más Porque lo importante Del personaje Es que puede atravesar Un montón de paredes A la hora de gankear Con lo cual es súper creativo Que tiene presencia global A través de la ulti Y que encima Tiene buena velocidad De clear Gracias a la Q Que le da un montón De daño en área Ni hablar que la W Bajo tierra Es una habilidad única En el juego Porque implica que Puedes leer Dónde está alguien En el mapa Sin la necesidad De tener visión Y antes era más roto Eso todavía Claro Y antes era más roto Todavía Entonces Lo importante de Rek'Sai Que es que Todo el kit Tiene dos millones De cosas para hacer Estoy de acuerdo Y creo que necesita Un rework Si Riot quiere Convertirlo En un personaje Un poco más específico El lado de lo que decían De que sea un personaje Más orientado a daño Más orientado a dive Habrá que ver Cómo lo hacen Para ver si me gusta O no Pero la idea De hecho me parece Tiene muchísimo Muchísimo sentido Están sacando campeones Con mucha más identidad O con un rol Más fijo Quitando Camille Que es multiclase En nivel De Daniels and Dragons Pero que enfoquen Campeones como Rek'Sai En este caso De una jungla Más agresiva Para proponer Más dives O para romper Composiciones Que se centren A pokear Debajo de torre Yo no lo veo Mala idea El caso Es lo que Coincido con Tanto completo Es el timing De todo esto Que lo veo un poquito mal De haber salido Hace un mes y medio En pretemporada Te lo compro Y de hecho Incluso me alegraría Porque sería Redefinir roles Igual que ha hecho Con otros campeones Que están reciclando Por así decirlo Que los veo de maravilla Y bueno Como está en pantalla También puesto Creo que Kireli es candidato También a un reward De este tipo Para darle más identidad Al personaje Más identidad Bueno Sí Para que con un brillo No te gane la partida A ver Kireli es un campeón Que hace autoataques Y Y tiene una R Si Irelia Si Irelia Fuera tan Super mega Hiper duper guay No se jugaría Solo en solo Q Para hacer un World of League Digo que es aburrida Como personaje Es aburrida Lo que haces Que es aburrida No No Mi personaje favorito No puede ser aburrida Identidad Una cosa es tener identidad Irelia es un campeón Que hace autoataques Y hace autoataques Más guays Claro A eso me refiero Y lanza cuchillas Hombre Más guays Los hace ya Es que hace pum 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 Eso también es verdad Pero si el Jazz Tiene dos habilidades No tres Tres habilidades Que se está quieto en el sitio Eh Podrían ser cuatro Podrían ser cuatro Y el salto Según lo hagas Que se haces como Cueti Que le das al millón de apoyo Es el único campeón Que tiene la esquiva O no Si no Si Ya está Pum Ya tiene identidad Irelia que tiene Cuchillas No La identidad de Irelia Tiene que ver con La enorme movilidad Que tiene en situaciones En desventaja numérica O sea Básicamente juega Alrededor de la pasiva Y los saltos que puede hacer Con la Q Reseteando en los minions Eso es mi identidad Irelia tiene pinta De ser mucho No le hagáis tampoco Porque No le hagáis tampoco Mucho caso a Riot Que a veces ya sabéis Como son No Pero yo estoy de acuerdo En lo del timing El timing Para este Reward de Rek'Sai Me parece malo Puesto que Ya están las competiciones Ya están empezadas Es un cambio Que va a afectar Muy de pleno Porque quieras o no Es un campeón Que está muy metido En el meta Creo también Que hay otros campeones Aunque puede ser Esa otra discusión Que lo necesitan Más que Rek'Sai Pero eso ya no depende De mí Pero bueno En lo del timing Si que estoy de acuerdo Quentin Algo más que decir Por cierto En dos minutos Nos vamos Y nos vamos a ir Con Bueno Haremos el hosteito Se ataca Esports Con el señor Queireth Que va a hacer repaso De toda la semana De la LCSU De la NA LCK Y lo que le vaya apeteciendo A él No sé quién le acompañará Pero bueno Ahí estarán dando Dando vueltas Que Quentin Algo más que comentar De lo de los cambios Pues bueno Yo el tema El tema Es que no sé Si los parches Los rewards Hay una falta de estructura Respecto a esto A ver Riot tiene una cosa clara Riot no quiere Que nadie domine el juego Pero vamos a ver Juste Que una cosa Es que nadie lo domine Y otra cosa Es que nadie pueda cogerlo Correcto Que es donde estamos ahora Tú sabes que Cuando llegue la próxima jornada Y si no lo sabes Ya te lo digo yo El meta Puede no parecerse en nada El de hoy Vale Tú sabes Que si un equipo Lleva dominando Todo un split Como era SK Hace un par de años Y de repente dicen Oye chavales Que queremos que los tanques Sean un poquito mejores Vamos a ver una cosa Que se llama More de ceniza Oh que rabia Y salió Creo que era El hilo de la felicidad Enredi que decía Creo que es el mejor El mejor momento De meta Que tenemos Que tenemos ahora Ahora salió Ese tema A principio de 2015 Y luego metieron La mole de ceniza Y metieron la mole de ceniza Un tío 3000 de vida Minuto 15 con un objeto Pues muy bien Oye soy una de carry Te quito 100 por hit Te tengo que meter 30 golpes Para matarte Si Vale Y la mole de ceniza Te recuerdo que hacía daño Es decir Pum No solo te daba Una cantidad exagerada de vida Sino que tal Y cambió el meta radicalmente A raíz de eso Pues si También fue canalla La de que podías tener Mole y capa de fuego Las dos Que ese fue un bug Que duró Bueno Y contamos la siguiente Para que daño Los colosos Luego vinieron los dragones El dragón de nube Sigue viviendo Por cierto Bueno el dragón de nube Tampoco es Bueno La primera versión Del heraldo Pues El que El que perdona El que La primera versión Del heraldo El que Hostia el primer heraldo No se lo que es El heraldo No me suena Pero que dice Me estaba vacilando El heraldo Existe lo mismo Que la tercera película De Indiana Jones Es Que es el No se que es El que Ey Ojo que Ahora Desde que existe Casics Y está todo esto De los asesinos En la jungla En Corea Lo estamos viendo Bastante seguido El heraldo Y en Europa NA se empieza a ver Un poco más Ah bueno Y esa es otra Esa es otra La aguja runica Que los top laners Le dieran por llamo Le de ceniza Con el teleport Esas cosas De todas formas Sobre meta Yo Hay dos puntos Que me parecen Muy incongruentes Por parte de Riot El primero Es sobre Sobre los Bueno Primero que Si los cambios Los hacen Referentes a que nadie Domine el juego No te pongas a mirar Solo Q Mira competitivo Que son los que te están Dominando el juego Y los que te lo tocan Como les da la gana Que son los que te sacan cosas Eso va a pesar Y lo que establecen Muchas veces El meta en solo Q Y en el tema De los parches Si lo que se busca Es más viabilidad Más versatilidad En los campeones Más viabilidad Joke Si yo fuese un equipo Podemos poner de Corea De Europa Lo que quieras Y tengo dos semanas De parche No voy a gastar Una semana Que es lo que tardo En ver Que campeones Salen nuevos No voy a gastar La otra semana Que me queda En perder el tiempo Probando campeones Que puedan servir Porque la mayoría No van a servir Para sacar en ese meta De dos semanas Si me puede cambiar mucho Porque estoy perdiendo tiempo Es decir ¿Para qué voy a sacar yo un contest Si en dos semanas Me lo van a cambiar? Cuando puedo estar cuatro días Perdiendo el tiempo Pues juego lo mismo Y ya si cambia Que cambie Y si no pues Lo que sea Así que creo que eso No ayuda nada Llevado al super extremo Estoy 100% de acuerdo Con LoSan O sea Que el meta no se desarrolla Porque no da tiempo A que se desarrolle Eso es un hecho Como un castillo Y de hecho Donde mejor se ve Estos años En el mundial Porque aparecen Pics situacionales Para poder contrarrestar La Miss Fortune Apareció en semifinales Y la tenemos en la sopa ¿Sabéis qué? Concluye Concluye No y eso Y si hubiera cambiado El El panorama Pues Pues nada También os digo una cosa Que lo que mejor Que podéis ver ahora Es O O Illig O O el señor Keireth Que empezará en breve Lo que parece que tiene un problema Con la clave Pero va a empezar En 0, O Ae100 Que está ahora mismo Jugando Overwatch En el canal de NVIDIA Y vamos a hacer hoste Ya que no podemos hacerlo A esa taca Por todas las veces Se lo hacemos a Ae100 Pero el Overwatch Era un juego que era un Timo Que he visto un vídeo En Youtube El Timo es el de El de la gorra El de la gorra De Benesteo Vale, vale, vale Ahora sí Ahora sí Correcto ArrobaViralDelValle ArrobaQuentinLola ArrobaLosanXZ ArrobaRazablan ArrobaRuloMercury ArrobaBondal Que estaba Pero se ha ido Y ArrobaArcarteras ArrobaEferBoletof ArrobaIjustificado Arroba Contro A mí no me sigáis Que vais a ver ArrobaArrobaArroba ArrobaArrobaDelCorazón Correcto De un gordo cantando mal También, también Y a ASPControl Que siempre se le olvida Subir el final Del programa Pero también podéis Seguirla ArrobaESPCTRL Nos vamos Pasadlo bien Sois todos guapísimos Chao Adiós Adiós Hasta luego Adiós 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 Adiós